Suscríbete a La Panterita. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, buen día, ¿qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal, buen día para todos? ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. Hoy nos acompaña la gerente de marketing de Casa Grute, la señora Cintia Moreno, que enseguida vamos a estar con la señora Cintia. Buen día, señora. Buenos días, don Arturo, buenos días, equipo. Muy feliz de estar con ustedes. Bueno, cumpliendo años, más adelante vamos a hablar con los bocaditos que trajo, con los premios. ¿Qué tal, doctor Miguel Figueredo? ¿Cómo te va? Cortó el doctor Miguel Figueredo, que nos pudo, no tiene la paciencia de esperar, vean. Que nos pudo esperar el doctor Figueredo, si saludamos a todos. ¿Eh? Estaba en ruta. Está en ruta. Pero ayer está en ruta también, desde ayer que está en ruta. Capaz está volviendo ahora, por eso. Pero ayer estaba en ruta, ahora está en ruta el doctor Figueredo, vive viajando el doctor Figueredo, ¿verdad? Sí, así es. No hay caso... Doctor, está el doctor, tiene que parar en algún lado. Se vive viajando el doctor. Doctor. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, doctor. Cada vez que nos hemos hablado, vos estás en ruta. Y sí, me ando moviendo mucho por el interior ahora, Arturo. Está muy bien. Doctor Miguel Figueredo, ¿hace cuánto dejaste el Sol de América? Y un año. Va a ser un año. Un año. ¿Qué sensaciones te da Sol? ¿Estás charlado con Carlitos Yann y con la gente? Arréglense ustedes. Sí, siempre hablo con ellos, pero siendo siempre muy respetuoso de la dirigencia que está actualmente, no hay cosa peor que alguien que desde afuera y que no está en el día a día te esté dando indicaciones todo el día. Así que, respetando eso, que tomen las propias decisiones, tienen que, o sea, cada uno tiene que formarse, tiene que tener su propia experiencia y, por supuesto, que si hay alguna consulta o algo en que se pueda ayudar y la experiencia pueda servir y ellos me preguntan algo, les doy mi parecer. ¿Fuiste candidato a presidente de la APF cuando dijo, Robert, cómo que anticipaba que tenía los deseos de continuar? Dijiste no, que continúe y no hay oposición. Sí, así mismo, que no hay, si es que quedaba vacante el puesto y no había, no iba a haber una puja, no iba a participar, iba a candidatarme, pero al tener la intención de seguir y cuando me invitó a ser parte de la chapa, digamos, no tuve ninguna objeción. Doctor Miguel Figueredo, ¿qué perspectiva le da al presente y futuro del fútbol? Lo de la selección es bastante conocido, que es el anhelo de todo. Contándolo tuyo, como ves, y en el cargo. Y puntualmente, ¿qué es lo que, como vicepresidente, tendrás a su cargo qué es? Tres puntos suspensivos, te pregunto. Mira, nos habló aún de qué va a tener a cargo cada uno de los vicepresidentes o qué función se le va a encomendar a cada uno de los miembros, pero evidentemente, y como bien señalás, el tema es la selección, ¿verdad? El termómetro que mide toda la gestión de la APF, ¿o qué puede tener la mejor gestión administrativa, puedes tener superada y puedes hacer la mejor gestión en otros sectores, pero si no tenés el resultado deportivo de clasificar al mundial, que es lo que todo el mundo anhela, entonces todo es visto como si fuera un fracaso. Y evidentemente eso está en el debe, en el balance está en el debe y debemos de hacer mejor gestión y triplicar esfuerzo para que eso pueda darse y de ahí poder coronar, digamos, una gestión que sea señalada como exitosa. Te pregunto, justamente esto va por eso el tema, te apasiona el fútbol, sabemos, va a tener mayor participación, toma de decisiones, tema de la selección nacional, porque ahora se abren seis plazas y media para el próximo mundial, eso te da una posibilidad enorme de poder meterte en una copa del mundo. Más lo que pasó, más el fracaso de no estar en un mundial golpea muchísimo por donde los mire, en prestigio, en jerarquía, en propia etiqueta de la albirroja. La responsabilidad que la vas a asumir como hombre de fútbol y muy metido dentro de un campo de juego, usando una expresión para dar un ejemplo justamente a esto, vas a tener alta responsabilidad, doctor. Sí, sí, la responsabilidad es enorme, la exigencia también, y la autoexigencia también, porque es una carga que tenemos, una espina atragantada, como decía hace un tiempito yo, una espina atragantada, no clasificar a un mundial, y ya bueno, hay que sacarse de la espina y darnos esa alegría, creo que nos merecemos, hay que gestionar eso. Creo que de un tiempo a esta parte mejoró bastante la selección, a mí me gusta mucho que se empiecen a mirar los jugadores del plano local, y que bien puede darnos una mano, ya vimos ese partido de Paraguay contra Ecuador, acá que se jugó en Ciudad del Este, los chicos en CISO, la Pantera en ese momento, que lastimosamente se lesionó, pero creo que hicieron un gran partido, y bueno, esos son el futuro de la selección, y yo los veo, les veo muy bien, hay material, y bueno, con el nuevo cuerpo técnico y la forma en que se está trabajando, creo que vamos a tener mucho más posibilidades. Decía esto, doctor Miguel Figueredo, porque el vínculo que tienen los barros Sequeloto, su cuerpo técnico de Guillermo, va hasta el 2024, incluyendo Copa América, y las eliminatorias arrancan en marzo. Todo esto tiene que conducir y llevar a un buen criterio, manejar las cosas como son, decirlas como son, para llegar a buen puerto, doctor. Así mismo, así mismo, hay que ser tolerantes, y sobre todo tener voluntad, ¿verdad? Yo decía un poquito, también hay un espíritu un poco, no sé si derrotista, o siempre están los haters, no sé yo cómo se pronuncia bien eso, pero haters o odiadores, ¿verdad? Que permanentemente tiran algún resentimiento hacia la selección, o le tildan de inútil a algún jugador, o al técnico, y por supuesto, los dirigentes somos los blancos principales, pero hay que empezar a cambiar un poco el chip. Ahora los Juegos de Sur nos mostraron un poco el camino, de cómo cuando se quiere, se puede, hubo entusiasmo, hubo mucha intención de lograr objetivos, atletas que en muchas ocasiones no tienen ninguna remuneración, ni nada por el estilo, y se pudo, ¿verdad? Entusiasmó la gente, los medios de comunicación cumplen un papel importantísimo en ese entusiasmo, y cambiaron un poquito el chip de siempre derrotista, de fracaso, y empezaron a poner un poco el lado bueno y lo que tenemos, y en un ambiente así se trabaja mucho mejor, habría que trabajar en eso, lograr eso, los dirigentes, los medios, la hinchada, los jugadores, el cuerpo técnico, y cuando hay voluntad dirigencial, se van a poder lograr mucho más cosas, ¿verdad? Sacando un poquito de repente el interés particular de nuestros clubes, y pensar un poquito en la selección, porque finalmente, o mismo recién señaladas, todo lo que implica, finalmente es un tema económico también, cuando la selección no clasifica la cotización de los jugadores de la selección, y que a su vez pertenece a los clubes, baja muchísimo, entonces finalmente repercute económicamente también. Así que es un interés de todos, y tenemos que ponernos un poquito en sintonía con lo que queremos lograr, y ir por eso, ¿verdad? Usando la palabra pertenencia, doctor, hay una generación fantástica, acá está Denny Caniza, le suelo decir a Denny, no entremos en comparaciones, la que fue y la que es, porque entrar en comparaciones no con... Las comparaciones no son válidas cuando los que les fueron dejaron otro tipo de actitudes, de testimonio de fútbol, a lo que está mucho es la pertenencia, y el amor que se tiene que tener, y el temperamento, y la fuerza, y no venir por el compromiso. Hablo de todos, o que no tengan con vos, que ni sean un compromiso con decir, yo he visto la camiseta de la selección, implica responsabilidad, y la palabra pertenencia, doctor. Sí, así mismo, pero yo coincido un poquito, a ver, Denny, por ejemplo, que le dé una charla a estos muchachos, que con muchísima autoridad le va a poder hablar a ellos, ¿verdad? Y algunos quizás no consigan captar la experiencia de él, y otros sí, ¿verdad? Pero ese poquito que pueda o no captar, que pueda captar esa experiencia que él le pueda transmitir. Poniendo, por ejemplo, a Denny, ¿verdad? Le va a servir muchísimo. Las ganas, la actitud, el compromiso, y eso se transforma en disciplina, ¿verdad? Finalmente hoy, quizás en la época de Denny, o en nuestra época, por no decirlo de Denny, en nuestra época, todos eran menos accesibles, primero porque no teníamos la posibilidad económica, hoy un chico de 19 años se gana más que nosotros, ¿verdad? Entonces la accesibilidad a lo que tiene es impresionante, y entonces la disciplina se tiende a romper un poquito, y bueno, es que la función de... yo le podría ir a hablar a los jugadores y le va a entrar por uno de ellos y le va a salir por el otro porque no tuve la experiencia de ser jugador o nada en la selección, pero un Denny Caniza que vaya y le hable de su experiencia, de lo que es, yo creo que puede servir muchísimo y puede nutrir muchísimo. Lo que le cuenta es lo que le dijo el Tata Martín en su cara, Denny. Sí. Si tenés, si estás decidido, vas a integrar la selección, o si no, ¿qué te dijo esta Tata? Así fue. ¿Qué tal, doctor? Hola, hola, doctor Miguel. Sí, sí, eso me dijo Arturo, y yo ya tenía mi edad, ya estaba por los 35. ¿Y qué te dijo? No, tuve piedad para decirme eso, de que dependía de mí para ir al mundial, o sea, de mi rendimiento, de mi forma de entrenar, de cuidarme, y porque yo era en ese momento medio rebelde con mis 36 años y ahí me dio una charla que rápidamente capté y gracias a Dios me fue el mundial. Tenemos un ejemplo que es lo que puede decir Denny con las experiencias y te voy a pedir un favor, doctor Miguel Figuero, no cierren las puertas a quienes hablan, no con el afán de criticar por criticar, sino que no se pongan tapones en el oído y sepan aceptar las críticas que son sinceras y sinceras, sin agraviar, yo no estoy hablando de agraviar, agraviar, si estoy hablando de que se sepa escucharlo, doctor, ¿y vos vas a estar en el departamento de la selección o no está, doctor? No, no, sinceramente, Arturo, no sé si voy a estar, no, voy a apoyar el lugar que esté, pero no sé, o sea, hay mucha gente también que puede aportar muchísimo a la selección, yo veo dirigentes muy entusiastas, muy dirigentes que saben motivar a sus jugadores, que los jugadores le quieren, o sea, que siempre todo granito, todo plus suma y por supuesto, vamos a apoyar en el lugar que nos toque, pero como APF en general, como te digo, la deuda está en la selección y hay que enfocarse y apoyar a full con toda la fuerza a esa selección que es la que nos va a medir finalmente la gestión en este periodo. Bueno, doctor Miguel Figuereo, la asamblea del 6 de noviembre. Sí. Y ahí están los cargos, vos, Robert continúa, presidente de la APF, vos, vicepresidente, Javier Díaz de Ibar y Oscar Zaputovic. Sinceramente, Arturo, no sé cómo está conformada la demanda, a mí me ofrecieron, yo acepté, firmé y no hice más preguntas, no quise entrar justamente en ninguna especulación en esos cargos el presidente tiene toda la potestad de poner su gente de confianza seguramente y no quise entrar a lugar quién sí y quién no. Un segundo, doctor, un segundo. 3 de noviembre, fecha feliz. ¿Qué tiene que ver el 3 de noviembre, fecha feliz? Pero eso es el trono de Gustavito. La asamblea no es el 3. Sí, es el 3 de noviembre. ¿Y qué tiene que ver el trono de la cabra? 3 de noviembre, y pum, pon a la 3 de noviembre, no hay Gustavito nomás ya hace su show. Él porque es del barrio San Pablo. El Gustavito pues es tronista. Sí, sí, sí. Y bueno, doctor Miguel Figueredo, mucha fuerza de aquí, te deseamos lo mejor, muy buen tipo, muy buen dirigente, sabemos tu gestión, doctor, te lo digo francamente, y a estar en este emprendimiento que es el mundial del 20 a 26, y ojalá nos vaya bien sabiendo escuchar también, doctor Miguel Figueredo. Yo, sí, pero totalmente, Dios quiera que así sea y que estemos unidos para cuando nos toque esa disputa más, más, más complicada. Gracias, doctor, muy amable, gracias. Abrazo grande. Dios, gracias, doctor Miguel Figueredo, vicepresidente. Sí. De la AP. La Agrícola, Salve y Seguros Generales, Cidad en Seguros, Avenida Mariscal López, 53, 77, teléfono 609, 509 en Asunción y Socursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandario, Azcatuete y San Cristóbal, la Agrícola, Ares Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Illo Puchupe, Quitadol. Tener tu lote propio es posible, en Emsa Inmobiliaria, tenés un 10% de descuento, en todas las cuotas de la urbanización, paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari, para más información, seguinos en redes sociales de Emsa Inmobiliaria. Vamos a escuchar a los sistemistas, a los de Miguel Figueredo. Claro que sí. Por los jugadores no van a querer. No sé. Vamos a hablar por el tema, ese es interesantísimo. Yo le voy a contarle otra después, reales. Bueno, el 7 ya pasó, ¿qué pibaña? Si te pueden decir. Pero eso no tiene que ser así. Aparte tiene que haber otro mensaje. Claro. No le va a estar tocando la parte técnica. No, no. La pertenencia y el amor a lo que se hace. Aparte somos muchos, hay futbolistas que pasamos mucho tiempo en la selección, que podemos irnos, ¿verdad? Por eso. Si te invitan, ¿te vas? Sí, claro. ¿Cómo te va, señora Cintia Moreno? Buen día. Buenos días, don Arturo. Buenos días al equipo. Nuevamente, como les dije hace rato, feliz de estar aquí para contarles un poquito de nuestra futura fiesta. Casa Grute, ¿cuánto año cumple? Estamos cumpliendo 41 años de vida dentro de lo que es la economía paraguaya, don Arturo. ¿Qué tiene a favor, no es la palabra a favor, ¿cuál es el cimiento de Casa Grute para lo que han logrado? Porque van diciendo en distintos rubros, ¿verdad? Así mismo, si me permitís hacer un chiquitito de historia, don Arturo, quiero comentarte que el 20 de octubre de 1981 nace el mercado central de Abasto y el 21 de octubre de 1981 nace Casa Grute. Empezamos vendiendo pollos y huevos y gracias a Dios, nuestro... Era grande, chico a la derecha. Era un local pequeñito. El mismo, chico a la derecha. No, ya está... Es el mismo, pero agrandado. No, 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 yo me voy con el viejazo, ya que está haciendo un retrovisor, yo quiero registrarme el retrovisor del tiempo. Es el mismo, es el mismo local, nada más que ahora ya estamos agrandados y tenemos varias sucursales. Sí, sí, sí. Así mismo como estás diciendo, don Arturo. Y nada, empezamos vendiendo huevos y pollos, ¿verdad? Y don Antonio, don Juan Antonio Bruter, nuestro fundador, fue lo suficientemente visionario para ver que las personas que iban al mercado central de Abasto iban a abastecer sus negocios, iban a abastecer sus despensas, sus kioscos, pero también iban a buscar un poco lo que era para su consumo personal. Allí nació entonces el sistema mayorista-minorista que hasta el día de hoy a nosotros nos distingue de los demás comercios. ¿Y qué produce Bruter? Nosotros tenemos nuestra panadería, tenemos también nuestros productos fraccionados, o sea, compramos los mejores granos y fraccionamos con nuestras propias marcas. Tenemos un centro gastronómico detrás mismo del local que está sobre la avenida Defensores, que se llama Grudmet, de donde traje los bocaditos, ¿verdad? Y bueno, nos vamos ampliando. Abrina por niño los bocaditos, ya se mueren de gana. Abrina por favor, Víctor. Abrina por niño. Ahora estamos subiendo la imagen de los que vamos a soltar en ese grupo. Abrina por Víctor, por favor. Me parece, muere de gana. El récord ya que tiene que ser dentro de... Mira lo que es. Mira lo que es la producción. La señora Cintia. Píntame, más calidad y bueno, es lo que traje para sortear en este momento. Y nosotros ya estamos en modo Navidad. Ya estamos con nuestros pan dulces, nuestros budines ingleses, ya estamos a full promocionando nuestras canastas de Navidad. Y acá está, Mina. Disculpame, te interrumpí varias veces. Disculpame. No, no se preocupe. A veces el señor me ha educado, interrumpo, no dejo, también. Este es lo que lo que estamos poniendo en el Twitter. Es lo que vamos ahora. Espectacular. Y le robaste y te van a hacer un grupo. Sí, sí, sí. Y yo te retuite también ahora. Espectacular. Una pequeña variedad de todo lo que hacemos porque nosotros también les proveemos a los emprendedores, a los pancheros, a los lomiteros y a todas las personas que tienen este pequeño negocio. Ya, a modo Navidad dijiste. Estamos a modo Navidad. Así es, cada vez, cada vez la Navidad se acerca o la fecha se anticipa más. ¿Verdad? Así es, así es. Antes se pelaba noviembre, ahora ya en octubre, pero está bien. Es un entusiasmo que nos da paz o por lo menos intenta dar paz. Así mismo. Pero te cuento, don Arturo, que nosotros el pan de Navidad tenemos 24,7, 365 días. Para el que tenga el antojito de comer, de desayunar un pan de Navidad con su café en abril, en marzo, va a ir a encontrar en casa. Muy bien, señora Cintia Moreno, vamos a hacer 20 llamadas, son dos kits, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene el kit? Dos kits, uno con los productos salados y otro con los productos dulces. Allí está la imagen con la... Así es, así es, así es, sí, el que lleva, ¿qué lleva? El que lleva el bolsón verde va a llevar toda la variedad de panificados, rosquitas, palitos, toda la parte de los panificados blandos y duros que le llamamos nosotros y en la otra, el que lleva la segunda bolsa, ¿verdad? Va a llevar panes de Navidad, ya sea con frutas abrillantadas, chispas, la suerte a que le toca. Así mismo. Así mismo. Entonces vamos a hacer 10 llamadas para uno y 10 para el otro. Tienen que pasar a disfrutar los productos Grupo Telequina en la entrada de Telefuturo. 618-4700, la línea habilitar. Ya van a comenzar a llamar los oyentes. Teléfono, niño. 618-4700. Ya están, Gustavito. Teléfono, niño. Están los oyentes. Hola. Hola, niño. Sí, señor, buenos días, ¿su nombre? Oscar Pérez. Oscar, últimos tres, Oscar. 1-4-1, señor. 1-4-1, correcto, Oscar, anotado. Siguiente, hola, buenos días. Buen día. Señor, ¿su nombre? Diego Núñez, 9-4-9. 9-4-9, correcto, Diego, anotado. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Serán, New Onix, y New Onix tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delazovera.com. Pérez de la Sobera, vamos, tu Chevrolet. Más oyentes, hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía, anotada, siguiente, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, 6-8-4-700. Hola, sí señor, su nombre? Silvio del Valle, 7-3-8. Anotado, Silvio, 7-3-8, siguiente, hola, buenos días. Niño, buenas tardes. Luis Barrios, 8-0-2. Luis, 8-0-2, anotado, siguiente, hola. Hola, niño. Señor, su nombre? Martín Larroa. Martín, últimos tres, 8-40. 8-40, anotado. Bueno, tenés fecha, él suele sacar los prendas, no los prendas, no los prendas, no los prendas, no los prendas. Él le hace, y le entrega a él, y él dice, ahora va a sacar a vos, señora. Está bien, pero tenés que tener cuidado, porque él cierra mucho, y no va a poder abrir. Seguimos, por favor. 6-18-4-700, hola. Hola, niño. Señor, su nombre? Robert Pereira. Robert, últimos tres, 5-2-9. ¿Cuánto, niño? 5-2-9. Siete hasta aquí, señor. Seguimos, seguimos. Hola. Hola, niño, ¿qué tal? Bien, señor, su nombre? Guillermo Cardoso. Guillermo, últimos tres, Guillermo. 2-45, 6-8-3, perdón, 6-8-3. 6-8 de Casa Bruta. ¿Cuántas llamadas, niño, hola? Hasta aquí, ocho. Metéle, metéle. Hola. Hola. Hola, Rolando, sí. Rolando, últimos tres, 9-7-0. 9-7-0, correcto. Y ahora sí, cerramos llamada 10. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Sí, Eugenio Quiñones. Último tres, Eugenio. 7-50. 7-50. La señora Cintia va a sacar, y ahí tiene, atender esta ceremonia. Esto no es mentira, señora Cintia Moreno. Va a aprender algo que nunca practica en tu vida. Ponela y saca por uno y trata de abrir. Ahí la señora, saca el de pantalas y trata de abrir. Y trata de abrir, señora. Hoy está un poco más sencillo. Es verdad. Es verdad, dice la señora. Aparencia pura. Ya está abriendo. Mirá lo que hace, mirá lo que hace. Está sufriendo la señora lo que yo supo. ¿Cuánto es? El número dos. El dos. El ganador es Diego Núñez, 9-4-9. Diego Núñez, 9-4-9. Se ganó los productos de Casa Brutal y tenemos aquí para retirar. Vamos a hacer que el primero más alto sea para el señor. No sabemos, la señora Cintia aplicó, el azar, el que lleva el busto, lleva. Así mismo. Rodrigo, llevarla arriba rojo. El rojo que es, señora Cintia. Estos son los panes de Navidad y los budines ya. De Casa Brutal. ¿Para quién ganó? Diego Núñez, 9-4-9. Enseguida vamos a 10 llamadas más para el segundo premio del kit de Casa Brutal. Busca solución para tu calvicio, caída de pelo, Hair Recovery. Empresa líder de medicina capilar te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muro de joyas y perfumes únicos, dos locales, casa central, dos y peyala, casi arreídos de malla, asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono, 607-731, Whatsapp 0981, 543-543, Wilmar SRL. La segunda tanda de los atendidos llamadas, 10 llamadas que hace Brutal. 618-4700, hola. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos tres. 5-6-1. 5-6-1, correcto, Larisa, siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Marco Chaparro. Últimos tres, Marco. 5-6-1. 5-6-1. Correcto, señor, anotado, siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Crisanto Duarte. ¿Me puede repetir, por favor? Crisanto Duarte. Correcto, últimos tres. 4-4-9. 4-4-9, anotado, señor, siguiente, hola. Hola. Cristian Flores. Cristian, últimos tres, Cristian. 9-9-6. 9-9-6. Correcto, Cristian, anotado, siguiente, hola. Hola, niño, Sergio Moreno. Sergio, últimos tres. 5-160. 5-160, correcto, Sergio, anotado, siguiente, hola. Niño, Matías Bordón, 3-30. Matías, 3-30, correcto, Matías, siguiente, hola. Hola, señor. Antonio Cabaña, 9-7-3. 9-7-3, correcto, Antonio, vamos con la llamada, 8, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Luis González. Último, 3-lui. 5-6-8. Correcto, 5-6-8-2, y cerramos, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Robert Pereira. Último, 3-rober. 5-2-9. 5-2-9, correcto, siguiente, y cerramos, hola. Niño, Roberto Ortiz, 412. 412, correcto, Roberto, anotado. Bueno, y ahora con la señora Cintia Moreno, gerente de marketing de Casa Grute, Víctor Villada, se para, mano derecha, le entrega, la señora se levanta, se sienta, chata va a abrir, derecha, izquierda, le cuesta, la señora va a abrir, abrió señora Cintia, que el número es, es el número 6, el número 6, Matías Bordón, 3-30, Matías Bordón, el segundo ganador, Matías, cuando vuelve, Rodrigo, van a llegar a la posibilidad al primero, ¿verdad? Sí, el primero, y ahora ganador es, Matías Bordón, 3-30, Matías Bordón, pasar por Ojin, andrar de Telefuturo, y retirar premio de Casa Grute, cumpliendo 41 años, una empresa triunfadora, que justamente con Cintia, hoy, nos da lo que son los productos de calidad y excelencia, para que sepamos aprovechar, y a toda la gente, que hace Casa Grute, muchísimas felicidades, gracias por los bocaditos, y vamos a disfrutar, sí. Muchísimas gracias a ustedes, otra vez, por recibirnos, y, bueno, realmente, es un honor, estar con ustedes, en el programa de ustedes, ¿verdad? y, a las órdenes siempre, y nuestra Casa Es Casa de ustedes, también, y de toda la audiencia. Gracias, muy amable señora, Cintia Moreno, ahí está, Gerardo, la compañía, la señora, por favor, muchísimas gracias, Cintia, vamos a disfrutar de los bocaditos, gracias a ustedes, gracias, muy amable, gracias, a Casa Grute, los oyentes, con los premios, nosotros, con los bocaditos, compras hijos, de verdad, de morir, de ganar de comer, claro que sí, la pausa y volve, Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, huellas y perfumes, únicos, dos locales, Casa Central, Subillala, Casier, Reditos de Maya, Asunción, Sucursal, Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casipanchito López, Wilmar SRL, Faro, parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país, cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro, parecía, estamos, en Avenida Fernando de la Mora, Esquina, Morquio, Subursal, en Artigas, Casis, Arquiendo Martínez, teléfono 22737 al 8, seguimos en redes sociales, Ferro, parecía, 39 años, construyendo contigo, bajo la tecnología IQF, o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, y vienen con un práctico cierre zip, filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño, y mucho más, buscándose la sección de congelados de los supermercados y puntos de vendas del país, Pichugón, deliciosamente natural, ahí no está Gerardo, y se fueron con Rodrigo, ah, sí, tenés razón, tenés razón, ya volvemos, decidí compromiso y solidez exigí impacto, más de 40 años, llevando energía al país, dale un giro a tu vida y compartite lo que siempre quisiste ser un verdadero winner, con apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible, consulta a todos los partidos disponibles, en www.aposta.la, y prepárate para hacer tu mejor versión, apostala, ganarlo, cambia todo, venía Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar, contamos con la amplia gama de productos, desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia, seguinos en redes sociales, como arroba GigaPY, Giga, parte de tu vida, afiliate a la Caja Mutual, por solo 140 mil guaraníes, no esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro, para más información, llámanos al 218, 4 mil ingresa a cmcp.org.pirega, y enterate de todos los beneficios, Caja Mutual. Ayer estamos hablando, vos no hablás porque tenés la comida en el agua, y vos tampoco. Y vos, yo sí. Sí, vos podés hablar, él no podés tener toda la boca llena, con la boca llena no se habla, y va a padecer y el ifrán. Sí, sí. Les voy a contar lo que pasó ayer, pues yo recibí uno que decía que Garnelo no renovaría, abruptamente, el niño Jorge dice al aire, no, ahí dice, dos años más. ¿Qué? Le digo yo, ¿Cómo? Dos años más. Entonces le digo a Fabián que está sentado, está sentado, no está Laurentino Barrio. ¿Qué tal doctor, cómo te va? ¿Estás Arturo? Bien, estoy terminando mi consultorio del día. Bueno, bueno, un segundo doctor Laurentino Barrio, muy conocido, en tu profesión, en lo que es y lo que hace, excelente tipo y excelente profesional. ¿Cerrita fanático doctor? Sí, pero hoy no vamos a tocar cerro borteño. Hoy, lo que quiero comentar, te aboy también a tus oyentes, el gesto, el lenguaje gestual. Gestual, pero nace como consecuencia de algo, todo tiene un origen. Así mismo, te voy a poner a vos como ejemplo, para que la gente... No, 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 a mí no me pongas, yo soy un tipo medio nervioso. Yo te suelo mirar y, con tu rostro, a veces ya decir, estoy sorprendido, con los movimientos que hace, con los músculos de la cara. No hace falta que diga ninguna palabra, entiende tus compañeros, y todo lo que te estamos mirando. Es cierto, es cierto, es cierto que sí. Sí. ¿Y vos? Sí, es verdad. Sí. Bueno, muy bien. Pero vamos a hablar del origen, doctor, no vayas a sacarte las... Pero no, vamos a hablar del fútbol. No, 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 espera. Esto es preciso, yo te quiero comentar. Tiene que haber un origen, eso tiene... Déjame a mí, ilustrar a la audiencia, de por qué la llamada, sí. Bueno. Ayer estamos hablando con Daniel Correa, ¿verdad? Daniel Correa, sí. Y había hablado Carlos Carasaguer, el apoyo a Chiqui Arce. El doctor Lamentino Barrio, vos estuviste en la cancha del clásico, en el clásico, ¿verdad? Estuve. Bueno, entonces el doctor escuchó, le deja una regulación. Ambas partes. Ambas partes. Entonces, hablando con el doctor, le digo, ¿y por qué no salís al aire? Por eso le pregunté lo de Cerrita, porque el Cerrita debe sentir, perdió ante el clásico rival. Y de ahí, el doctor me dice, yo quiero hablar de otro punto que tiene que ver con la reacción del jugador, con la parte emotiva del jugador. ¿Es así, doctor? Así mismo. Y poder explicarnos gestos. ¿Qué tiene que ver si vos sos cardiólogo con un gesto? Porque manifestamos más que la palabra dicha. Increíble, el gesto es más poderoso que la palabra escrita y que la palabra vocal. Y yo, sobre todo, me suelo fijar en dos gestos. Sí, doctor. Uno, voy a decir el nombre de lo que muchísimo hace, ¿verdad? Pero sobre todo, cuando Aquino saca un gran remate, se va por el travesaño y vuelve. ¿Y qué hace él? pone sobre su cabeza su mano por lo menos uno, dos, tres minutos. ¿Y qué le dice eso a sus compañeros? No vamos a poder meter ningún gol. Y al público también. Es nuestro día, no vamos a meter gol. Esa es, tan poderosa es esa comunicación que le supera a todo lo dicho, a todo lo que le se pueda decir de otra manera el gesto. Y quiero que se fijen después en la repetición, ¿verdad? Ponen sus manos sobre su cadera. ¿Y qué significa eso? Se transmiten entre ellos y al público estamos derrotados. Estamos derrotados. O sea, aparentemente algo que ocurre emocionalmente, emocionalmente sin que el sujeto se dé cuenta. Eso es lo que yo te quería comentar con relación a los gestos, ¿verdad? Que yo te suelo mirar, ¿verdad? A la mañana, por ejemplo, le habla a Oscar o a los otros componentes y al hacer un gesto de sorpresa o lo que sea, le comunica a ellos, ¿verdad? Que estás sorprendido y al público. Te miramos nosotros. Y la misma cosa. Entonces, al poner la mano sobre la cabeza, le está diciendo no vamos a poder marcar ni un gol. Y el otro, cuando pone sus manos sobre la cadera, está diciendo estamos derrotados. Es increíble el lenguaje gestual, pero tiene un poder de comunicarse en forma extraordinaria. No solamente a él ni a sus compañeros, sino al público. ¿Te imaginas decirle eso a 40 mil personas? Y la gente entiende. Doctor Laurentino Barrio. No se da cuenta a veces, pero entiende. No, no vamos a meter ningún gol. Ya estamos perdidos. Está bien. Doctor Laurentino Barrio, muy conocido, muy conocido en su profesión, cardiólogo, profesor, doctor, director. ¿Quién te enseñó a vos esto de los gestos? ¿Cómo se comparece de lo que sos y tu especialidad? ¿O esto es un agregado en tu vida? Siempre me gustó el fútbol. Y en los años 80 escuché en la BBC que veía, ¿verdad? Regularmente mientras estaba haciendo mi especialización en Bélgica que apareció un libro. Lastimosamente no le di demasiada importancia. Y en ese libro describía todos estos gestos entonces que sucede. El poder del gesto es 93% y de la palabra solo 8% con eso te digo todo. ¿Cómo? ¿Cuánto gesto? 93 versus 8%. Dice y esto colabora contigo Lorenzo Villabra nuestro compañero y colega última hora dice a Luis Cubilla que sabrá quién es Luis Cubilla no le no le gustaba un técnico extraordinario no le gustaba ver a sus jugadores que se tomen de la cintura ya refleja cansancio ya te digo estamos derrotados le dice a su compañero y al público esa imagen que lo interpreta el público doctor Laurentino Barrio es que por eso te puse a vos primero como ejemplo no pero me vayan a poner primero a mí vos jugador de campo porque sos la cabeza ya te dije la otra vez vos no sos te dicen mucho comandante vos sos un renacentista ¿sabes por qué? conocés la historia conocés la evolución ves el futuro así era el hombre del renacimiento por eso que todo el mundo te admira no porque sea comandante eso también implica el reconocimiento de la gente pero vos sos un renacentista pero no hablemos de mí te agradezco y valor todas tus palabras y se anima mi espíritu doctor Laurentino Barrio te das cuenta que tu compañero y como vos sabés Arturo te suelen decir y como ya supiste otra vez pero no conocés solamente lo de ahora sino conocés la historia ¿qué? doctor ya lo que va a venir Valentino Barrio entonces esa visión tuya se basa en algo muy típico de tu familia que es la sabiduría te comenté ya eso también ¿verdad? entonces la gente te tiene que mirar tus colegas y aprender muchas cosas de vos bueno pero no hablemos de mí doctor yo no te llamé para que hablemos de mí yo quiero que deje un mensaje que se rechace o se acepte con relación a la gente de cerro y al jugador de fútbol no solamente poniendo cerro como ejemplo y falta trabajar más en la parte emocional por eso que tocamos este tema la parte emocional está flujo cerro porteño dijiste que después del gol 10 minutos no sabía ni su nombre después leo hoy sombrio panorama todo eso la oscuridad va mucho con la disminución del ánimo y cerro lo que el hincha servista era eso de lucha esfuerzo que no se deje vencer no digo que no no pueda ganar porque olimpia es un gran equipo hay que reconocer también eso pero que sea con lucha que sea con esfuerzo que se preparen durante la semana que he visto yo como médico que Tito Torres se fue 40 50 metros sin ninguna marca para tirar el centro nadie le marcó o sea puso la pelota donde quería porque lo contradictorio él se formó en las inferiores de cerro o sea conoce verá debido lo que tiene que hacer doctor laurentino te quiero hacer una pregunta niño Jorge y te debo decir lo siguiente gesto actitud ademanes cuando yo dije que se fueron 10-15 minutos puse como ejemplo que se fueron mentalmente y que hasta uno si le preguntaría su nombre iba a dudar eso puse como un ejemplo no tan tajante claro niño Jorge sobre el punto doctor sobre esto y otros partidos más un detalle por ejemplo cuando olimpia le marcan el gol no hubo gesto entre ellos recibieron el gol y nadie se criticó no se dio imágenes cuando a cerros si le hacen el gol sale uno y uno le levanta el brazo al otro hay un reclamo entre ellos eso también transmite un cierto nerviosismo de uno y otro equipo entre recibir un gol y otro exactamente es lo que le digo primero entre uno mismo primero la persona que hace el gesto dos a su equipo y tres al público se transmite ya te digo Arturo el lenguaje gestual es algo poderoso quiero que en algún momento cuando tenga más tiempo pero solamente yo quería estos dos gestos que son muy frecuentes verá cuando guerra algo imposible de errar arco libre como decía mi papá no puede errar pero guerra entonces el jugador se toma de la cabeza o como en el caso de Aquino que tiró por el travesaño verá lindo chute pero ya le indican no hay caso no vamos a poder meter gol y todo el equipo técnico y los jugadores la mano en la cintura estamos derrotados por ejemplo dice el doctor es cierto dicen la persona y se dan toda la disciplina deportiva en todas en el padre por ejemplo los psicólogos siempre piden no agachar la cabeza durante el juego y más aún en el momento salir de la pista para descansar porque demuestra debilidad dice el doctor es lo que le digo no solamente eso es uno mismo el equipo y el público y se transmite eso entonces también esa parte tenemos que aprender no solamente el cerro porteño sino el Paraguay que ahora ya en pocos meses empieza a traer la eliminatoria y todos queremos ver a la albisroja en lo más alto tanto en Sudamérica como en el mundo y bueno doctor y que sentiste como se rita a lo que pasó en la olla en la parte emocional en la parte de reacción no da nuestro equipo más de esto no da sinceramente hay que ser sincero también no da más no da no da más yo creo que las adquisiciones que se hicieron nos dieron un resultado positivo sinceramente hay que objetivar también no 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 el consuelo el fanatismo no logramos nada y bueno doctor Laurentino varios de esta dejamos un mensaje uno de los que vinieron como refuerzo lograron el nivel que se esperaba de ellos un poco sí por ejemplo Moreno mejoró eh eh como se llama el centro campista Piri Damota Piri Damota mejoró pero está pesado no no tiene velocidad no tiene eh rapidez en sus reacciones por eso ya se le expulsó y bueno llega tarde y y continuamente le pasa no es que le marquen los jueces él se queja de eso sino porque él no está bien al revés la próxima semana tengo dos temas contigo Arturo que me gustaría eh hacerte escuchar mi opinión uno sobre el VAR y otro sobre los ocho esenciales para que tus oyentes vean que el deporte es fundamental para la salud estamos en contacto doctor Laurentino Barrio muchísimas gracias un abrazo a todos tus compañeros a vos por dame esta oportunidad para expresar verdad eh esta sensación que tenía también que me transmitieron a mí que nos vamos a poder meter que ya estamos derrotados gracias doctor muy amable gracias doctor gracias bueno gracias doctor Laurentino Barrio eso es como lo que deja como deja como testimonio cuando la impotencia se apodera la impotencia se apoderó el importunio la impotencia ya te dije la otra vez vos no sos te dicen mucho comandante vos sos un renacentista ¿sabes por qué? conocer la historia conocer la evolución ver el futuro así era el hombre del renacimiento Gustavito por eso que todo el mundo está ahí mira doctor para que sea comandante eso también implica verdad el reconocimiento de la gente esa visión tuya gracias doctor se basa en algo muy típico de tu familia que es la sabiduría gracias doctor espera un ratito Gustavito vos me estás haciendo unir a mí unirlo que el doctor Laurentino Barrio le agradezco por noblemos de mí los jugadores de cerro eso de reacción que opinamos Denis testimonio si si algo en algunos en cerro eso es trauma ahora tomás como un trauma en cerro diciendo la puta no voy a ganar en otra cancha pasa que muchas veces es inconsciente pero si en el primer gol pasó eso o fue en el segundo después del primero cerro durmió eso del 15 minutos desapareció no sabían ni dónde estaban yo le dije a casi digo su nombre le dije hablando de cada cabina que no me deje ¿sabe quién le dije eso? a Dani Maciel ¿cómo viste? me dijo Dani le dije así lo que yo visto le dije que los jugadores 10-15 minutos desaparecieron de la cancha estaban idos y agregué nomás como ejemplo que así le preguntaba ¿cómo te llamas? ¿cómo? el efecto psicológico del primer gol sí porque ahí sobrevolaron otra vez los fantasmas de los clásicos anteriores Olimpia metiendo rápido en los comienzos de juego en ese promedio de 9-11 minutos esos 10 minutos para englobar allí por eso pasa un poco también el tema de los gestos y los movimientos casi como expresando una resignación como una frustración encima otra vez parece que no va a pasar lo mismo metiéndome en la mente de los jugadores obviamente de la queja propia que a veces uno puede hacer y de la situación el gesto de las manos en las caderas cuando hay mucho cansancio y el equipo ya no va a veces a un jugador que ya está fatigado eso ya a veces indica cambiarlo profe si es que tiene un cambio para el técnico allí es cambiarlo porque ya está cansado no solo en estas ocasiones sino en otros casos y muchas veces donde me fijo porque siempre se tiene el primer plano en los penales esos penales decisivos uno mira la cara del que está por patear es una forma como que le suda mueve la pelota le molesta es esto aquello o sea ese es mucho nerviosismo porque ahí tenés de frente en primer plano normalmente cuando va a patear uno en los penales es tan importante la parte mental del jugador no solamente la parte futbolística ni de talento la parte mental es tan importante si no funciona la mente el cuerpo no va a funcionar entonces eso le pasa a la gran mayoría de los jugadores no todos pero algunos si realmente mentalmente en los clásicos no aparecen se van no están metidos y por ende no aparece su talento pero hay gestos luego de para que ustedes sepan ¿no viene acaso los dos son dos fenómenos? los dos son dos fenómenos los dos son dos triunfadores ¿cómo festejaba el gol maradona con sus compañeros? ¿los brazos dónde? abrazando para arriba fíjate todo y los dos son dos fenómenos esa es la parte de la personalidad de cada uno y Messi te toma de la cintura y salvo excepciones te toma del hombro son gestos y reacciones en ambos casos son emocionales y fíjate vos la vida de cada uno y otro estrovertido maradona y rovertido Messi y Messi cuando festeja el gol o sea abraza con el compañero abajo nomás acá te toma la cintura y maradona toma la parte del hombro estaba diciendo un psicólogo y si un psicólogo estaba viendo en la Argentina esos son caracteres ¿verdad? no viene en la casa porque los dos son dos fenómenos ¿verdad? extraordinarios los dos pero digo nomás cómo es el ser cómo uno exterioriza de una manera y cómo lleva al otro de otra manera Claudia Aquino a lo que dice el doctor Valentino Barrio hace el gesto dice Gustavito se tomó de la cabeza no lo que dice Gustavito es pifié o qué pena no se dio lo que dice el laurentino que el sentimiento que transmitía era otra cosa que vamos a perder de vuelta como una especie de frustración resignación una frustración Vito interpretó no lo de Gustavito ¿entendemos? Gustavito dice que pifió no, no, no es así el laurentino Barrio dio otras señales otras el gesto de impotencia puta no como dice Vito nos va a volver a pasar otra vez y así el jugador ya tiene en la mente cómo hacerle cambiar ese chi ¿verdad? totalmente aparte de Aquino también cuando su compañero hace el gol festeja en demasía si, se va y recibe la amarilla porque dedicó a la gente de Olimpia se va a la esquina y es amonestado como que tiene algo dentro que quiere sacar adelante te voy a decir otra cosa que va en detrimento de Jan los dos grandes arqueros que tienen el fútbol paraguayo que lo que vamos a compartir respetando a los nacionales si hablamos de los extranjeros llegaron bien Jan y Ordeida ¿verdad? sí los dos son grandes arqueros los dos la diferencia de Jan es que fue a desafiar otra vez como viste o estaba fuera la tribuna se va y hace el precalentamiento en la esquina donde están hinchados Olimpia ¿para qué hace eso? y terminado el partido pierde cero emocionalmente queda destrozado ¿para qué me te fuiste desafiarle? su primer movimiento fue en ese ritmo no es la primera vez que hace no, no, no es la primera vez entonces él tiene que masticar la derrota de otra manera si no lo hacía ya está ¿pero para qué? ¿vos me entendés Denny? te entiendo entiendo para sentirse mejor no sé ¿pero qué ganás vos si íntimamente después salís hecho pelota? porque si vos determinás el partido y perdiste terminás hecho pelota ya no se alimenta de que ah con el mismo criterio que se alimenta de eso va a absorber la derrota entonces Jan tiene esperan un ratito es mi punto de vista Gustavito innecesario innecesario porque así como desafiás va a tener que alimentar va a tener que absorber la derrota yo no creo y dice que ninguno de los extremos son buenos pero es cosa de él ya forma parte de su personalidad pero sí ya forma parte de él si gana queda como el ídolo por el momento pero si pierde el tema es que tiene que avanzar así mismo me van con la derrota y los gestos en el gol cuando Jan hace el gesto también hace el gesto no solamente aquí no del primer gol la televisión la transmisión muestra su cara sí después del gol de Erling González y después queda la pregunta a los centrales en portugués cómo se dice y ustedes dónde están eh 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 usted dónde están ustedes dónde están y les tengo que haber dicho a los centrales y vos y vos y vos ¿dónde que están vos seis? no, no, no no, no se me mezcló la denica dedícate lo malo a los truchos retos como ni está portugués sos peor que yo por ejemplo después y qué es a los centrales qué es eso qué hicieron cómo entra Denny cómo entró Denny y entró al trote por el medio de los centrales vino el centro a la izquierda se llevó la pelota por lo menos diez metros sí quince solo nadie al cruce porque fue un centro sorpresivo a él ¿quién es el que le entrega a él? uno de los volantes centrales abre a la izquierda ¿quién le entrega a Torres? silba a Rafael que hace el pase silba para Torres y ahí mete ahí mete y bueno en dos pases dos pases mientras Cerro toca 20 o miento son fisonomía de juego y cuando Cerro juega bien da gusto porque hay una estructura Cerro luce cuando está bien ¿es verdad? sí hay una demostración de mano de obra pero no siempre va a ser así y lo que más le decepciona entre comillas a la gente es que Cerro luce alto ante rivales con todo respeto menores a veces o sea golea ante Tacuariu y juega muy bien ante Ameliano pasa por encima de otros rivales pero en esta clase de partidos es como que no encuentra últimamente su forma de de juego habitual y pierde empata pero cuando pero este dice acá Tabariri le mostraba la lengua porque Tabariri no se iba a los costados en el arco de Tabariri ya cuando te estaba la hinchada de Cerro le decían lo que le decían y él le respondía ya va y provoca a un costado no sé si lo entiende no es que Jan trabaja dentro de su arco sí porque él tenía 200 metros para calentar y justo se fue en la calle no es lo mismo lo del mono pero igual dentro de todo Tabariri lo mismo o sea absorbía y lo mismo pero absorbía lo que le decía el sector norte vos me decís ah yo te digo ABC el público de Olimpia diga lo que le diga va a ese rincón que no es y en ese momento no había bar porque con eso se había pulsado también tiene razón el niño tiene razón en Paraguay Pirel es el centro del neumático el centro de servicio más importante del país te esperamos en Asunción Marano Rocalón Soñenbucio Adeleste Encarnación Coronel Ovidi Santa Rita Pirel es el centro del neumático los miércoles son de descuentos reales en farmacias catedral descuentos que van hasta el 50% válido para cualquier método de pago info importante llegó especial ellas desde hoy hasta el domingo 23 de octubre farmacia catedral tiene descuentos exclusivos en productos seleccionados en las secciones de perfumería crema semorcomática cuidado íntimo y personal así que ya sabes pasa por alguna nuestras 123 sucursales o hace tu pedido el delivery 627 7000 en farmacias catedral amamos cuidarte bueno vamos a a contigo Luis en contrato restaurantes bodegas y mercados favoritos en pedidos ya que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos pedidos ya detrás de cada pedido gran feria de muebles en Tupi hasta el domingo Tupi te ofrece la mayor variedad de muebles del país al contado y en cuotas y no te olvides que tus compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios te esperamos en Boyan Esquina Músicos del Chaco de 7, 30, 18 horas la gente sabe proba cerveza artesanal Arturo una cerveza hecha para vos Instagram Arturo Lager teléfono 0983 343111 en Castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontralos en los mejores lubricentros del país acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa más rico son más saludables Pollos Amanecer es Paraguay es nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Moleira, veo? Sí, hay una albeira en el primer tiempo donde le dedica a Moreno Martins una tapada y le grita ¿Quién está en línea? Gabriel Ábalo que tiene Uyuto terminando Camionato Gabriel ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, Arturo ¿Cómo andamos? Sí, a fin de torneo y metiéndole a ver si podemos meternos en la Copa Libertadores Contanos ¿Cómo va Argentinos Juniors? ¿Cómo te sentís vos? ¿Continuás? Bien Argentinos Juniors bien a pesar de que estuvimos un poco mal en estos últimos partidos teníamos partidos importantes podíamos ganar no pudimos ganar y entonces quedamos un poco relegados en el torneo pero bueno siempre ahí con posibilidades ahora de meternos a la Copa Libertadores me queda un año de contrato más después de esa Arturo Bueno con esto estás anticipándote que las partes se respetan las argentinos y tuyas con relación a que vas a continuar en el argentino ¿no? En realidad estamos viendo eso estamos esperando que termine el torneo argentinos quiere que siga pero bueno siempre estoy siempre abierto esperando a ver si existe alguna posibilidad de seguir en otro lugar un segundo un segundo con Gabriel Lávaro que hay una enorme cantidad paraguayos en la Argentina Gabriel vienen de empatar 0 a 0 ante Gimnasia y cierran este fin de semana ante Vélez el campeonato la temporada allí en Argentina Sí exactamente habíamos jugado contra Gimnasia este lunes que pasó que jugamos un partido muy bueno que tuvimos muchísimas chances de gol pero no pudimos concretar y bueno ahí perdimos más o menos la dependencia de nosotros nada más de meternos en la Copa Libertadores pero todavía queda chance Gabriel quedaron un punto abajo de Gimnasia habrá en el acumulativo Gimnasia tiene un partido menos que lo regulariza ante Boca si gana ese encuentro ustedes ya quedan fuera de Libertadores pero igual están dentro de Sudamericana incluso veo que tienen asegurado por lo menos el cupo a Sudamericana en el peor de los casos ¿verdad? Sí Sudamericana tenemos asegurado hace más de tres fechas atrás todavía nos queda porque también estamos peleando ahí con Huracán que anoche ganó nos pasó por un punto y le queda un partido también igual que nosotros así que estamos ahí expectantes todavía y con muchas ganas ¿Cómo manejaste Gabriel para cerrar la chara al ofrecimiento de River después vino Borja ¿eso pudo haber sido River de Argentina Gabriel? Sí River estuvo muy cerca bueno ya ya después de de que hayan cerrado con Borja fue la conversación hubo una posibilidad obviamente no era la la prioridad era como para para competir con con el delantero que había llegado en ese momento pero pero bueno nos pedió no por por un deseo mío sino que también Argentinos Junior no tenía mucha mucho interés en soltarme en ese momento un saludo al aire Gabriel un año más con Argentinos Junior y feliz gestión gracias por tu tiempo Gabriel un abrazo grande gracias Gabriel Avalos El Mundo Constructor en contrato para tu baño cocina quincho piscina todos los espacios de tu obra cerámicas sanitarios plomería porcelanatos azulejos griferías y mucho más hace tu pedido al 09944 493 456 y 021 211 099 Mundo Constructor acompañando tus obras Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa más ricos más saludables Pollos Amanecer es Paraguay es nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV vega tractores implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.pire y agenda tu visita de lsmotors.com.pire Estamos al aire con Sergio Lauzer ¿Cómo te va Sergio? Hola Arturo ¿Cómo te va? Muy bien Sergio para que vos te presentes a la audiencia porque habrás escuchado de Lorentino Barrios vos hablas de autoestima en Cerro contanos lo tuyo Sergio Sí, sí lo estaba escuchando atentamente ¿Sos psicólogo deportivo? ¿Sos psicólogo? Sí, sí psicólogo deportivo desde el año 2001 más o menos y había hecho ya la especialización en Buenos Aires porque en la época no teníamos acá en Paraguay y yo quería encontrar algo que me ligue al deporte desde la psicología y bueno encontré un espacio y en su oportunidad comencé a trabajar bastante en todo lo que era psicología del deporte y hasta que luego tuve que quedarme digamos radicado por Ciudad del Este y trabajar acá en la universidad y eso de a poco me fue impidiendo digamos dedicarme 100% a lo que es la psicología del deporte pero siempre estábamos como profesional y con la experiencia de haber trabajado con chicos y con jugadores de primera en varios lugares entonces siempre estoy atento a lo que se dice con relación a la conducta de los jugadores principalmente y me gusta mucho cuando hablan un poco de la personalidad bueno lo de Cerro Sergio lo de Cerro autoestima baja si era un escrito hablaba Valentino varios gestos altitudes te hacen el gol hay reacciones teníamos eso de Claudio Aquino si no tiene mucho que ver con el el Yerobía dice que es diferente cuando un de Yerobía y eso se percibe y se nota porque el rostro pues no muere y estoy de acuerdo en varias de las cosas que estaba diciendo el el entrevistado y se percibe eso Arturo ahora es que hay una autoestima baja ahora y eso se trabaja y creo que uno de los panelistas también ahí decía que entre el primer gesto es como que bueno ya se sienten derrotados y no se percibe la figura de un líder de un líder también seguramente que el arquero puede tener su forma de líder pero humildemente opino que a lo mejor no es la más precisa lo que necesita el equipo jugadores claves también que cayeron y esto se trabaja pero esto hay que trabajarlo es automático le escuché decir al estimado que pasa mucho por lo mental y eso es así es muy difícil de que si el jugador no está preparado por más que uno hable que el jugador sea de alta competencia y de que tienen un salario en su instante y todo lo que uno quiera pero uno es de carne y hueso y al final uno también le escuché decir a uno cuando se ve en el rostro antes de un penal cuando se ve en el rostro del colombiano que juega en España que le hizo el empate al Atlético de Madrid uno se nota como está buscando su foco su perfil con la respiración para darle de la mejor manera posible al balón imagínate en una jugada rápida y si vos no estás preparado o sea es muy difícil y en contrapartida Olimpia tiene todo lo que le falta hacer Olimpia tiene todo tiene capaz que tenga menos no sé si decir nombre en jugador pero en cuanto a temperamento todo en cuanto a carácter y en cuanto a lo que es personalidad tiene mucho más y casi ve la Olimpia jugador eso es lo que se persigue Arturo Bueno hablaba doctor Laurentino Barrios que es un cardiólogo usted lo conoce profesor doctor cardiólogo doctor Laurentino Barrios y como se rita reaccionó y dijo los gestos y habló la actitud tiene implicancia eso en el desarrollo de un partido cuando le hizo un golpe como el que recibió cerro de entrada con el gol de Derrick Sí tiene mucha implicancia porque eso se transmite eso se transmite imagínate se transmite a la hinchada se transmite y lo más importante entre ellos mismos ¿verdad? y era muy importante eso que estaban ustedes comentando también eso de que ver al jugador con la mano en la cintura o si no tocarse la cabeza o si no se equivoca en una jugada y se pone bien las medias todos son gestos que uno tiene que analizar y evaluar y que no son los mejores ¿verdad? por eso por eso vuelvo a reiterar todos estos detalles se debe trabajar ¿y qué implicancia tiene Sergio Lause que el perdón su psicólogo deportivo el técnico se transmite de la conducción o de dónde baja? no, por supuesto el líder número uno de cualquier equipo deportivo es el técnico o sea no es ni el presidente ni el secretario ni el que viene a pagar el salario es el técnico ¿verdad? porque es el es el que te pone en el equipo es el que te saca del equipo ¿verdad? entonces y yo creo que no pasa mucho por la por la condición del estimado y el querido Chiqui Arce o sea que él hace lo mejor posible y aparte que es un motivador es un técnico completísimo o sea para mí que no pasa por digamos por la conducción o por la forma en que él conduce al equipo todo lo contrario él da él da lo mejor ¿verdad? pero no le funcionan las piezas ¿verdad? y hay piezas que se vinieron abajo y otros que no están rindiendo y estos son partidos súper especiales ¿verdad? o sea que tiene mucha implicancia no es lo mismo que como había dicho uno de los panelistas ganarle al club un poquitito digamos inferior por poner un término ¿verdad? pero en este partido uno tiene que demostrar cuán grande eso era en todo sentido y por eso vuelvo a reiterar que ahí Olimpia le gana 6-0 le hace a hacer oportunidades vuelvo a reiterar y se hace vela Olimpia jugador bueno Sergio Sergio Lausseker es el que da el que está hablando de esta goleada ¿de cómo le llamaba goleada anímica caray ¿de cómo? no no el tipo el tipo no me venía a la mente nomás como un partido de tele el tipo famoso 6-0 ¿verdad? es porque se ganó de arriba abajo y se ganó en todos los órdenes el contrario ¿verdad? y Olimpia tiene eso ¿verdad? y Julio César Alcácer hasta hace poco que vestía todavía los pantalones cortos sabe cómo se debe cómo se vive y cómo se debe preparar esto por eso no digo que Chiqui no lo sabe sino que a Chiqui no le funciona son sus piezas ¿verdad? y en contrapartida Olimpia sí Sergio muchísimas gracias por tu aporte mandaste un mensaje y te estamos llamando para eso hablaba de Cristino Barrios hablaba de gestos estamos viendo lo de Claudio Aquino un saludo al aire Sergio gracias 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 Arturo y gracias por la confianza de Chaparro por favor gracias Sergio Lausse que saluda a la familia ¿quién envió lo de Aquino? eh casi seguro que César Césarito 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 el gesto que hace es terrible será le echa la culpa el gesto que hace y después pero él tiene la culpa en el primer gol y en el primer gol hola a todos saludo para todos él tiene la culpa en el primer gol para mí táctica y posicionalmente es por el lado de Aquino donde no hay cobertura no llegó ahí a tiempo y él era el volante por ese lado por lo menos sombra aquí no lo había muchos gestos últimamente te recuerdas la cancha de verdad también o sea muchos gestos muchos gestos de la tribuna de quejarse de hablar de resombrar de tirar la pelota porque en ese momento habían cambiado de lado arrancaron cuando el cambio de lado se amudió con Aquino sí estaban jugando invertido y Alex Silva gira en el medio y cambia de lado y él está mal posicionado arranca mal en la ¿dónde está Claudio Aquino cuando viene la jugada ahora es fácil no claro obvio ahora es fácil vos dijiste en tu comentario eso que no estaba Aquino habla bien porque voy a pedir las grabaciones no lo que dije fue que tuvo demasiado tiempo y espacio Tito Torres y que por ese lado por izquierda por izquierda Olimpia era el mejor lado conectado pero esperá un ratito ¿cuándo pido le viste marcar a Aquino? nunca entonces es que estamos y si no viene Aquino un volante tiene que salir un volante ahora el exacto el culpable Claudio Aquino es lo que pasa no pero está volando el gesto de Claudio Aquino pero ¿dónde marcó Claudio Aquino una buena su vida? ahí deja de Aquino anda caminando últimamente pero él nunca él lo marca pero antes por lo menos sí por lo menos hacía sombra por lo menos trotaba yo entiendo pero digo nomás eso de reclamarle al compañero están jugando todos reitero ayer hice la misma pregunta en el gol de Cerro de Moreno Martín ¿se dio algún recuerdo? Ocarudión Pulpito deja a su marcador sí le deja solo a pero la avideza de Derli en picar antes ya es increíble y él marca el pase no es que Tito tira el pase y le gana a Olveida con Moreno Martín ¿qué es lo que le hace? le gritó en la cara le gritó en la cara la tapada ¿cuál es? ella vio y el mano a mano el fútbol de salón eso te festejaba como un gol te festejaba así mismo tapaban ahí gramos grita te lo anímico ya habló el Laurentino Gabriel no sé si escuchaste sí venía a escucharme habló de la parte psicológica gestos ademanes que muchos pasamos desapercibidos y allí en la charla que tuvimos con Carlos Gara y con el levantamiento de fútbol de Cerro Correa con Dani Correa Dani dijo pero Dani culpa al técnico y al técnico no le culpa Sergio Láuzer no no va por una cuestión de actitud de sus jugadores ya que hablábamos de Aquino hay una coincidencia que en ese momento la posición dice Cesarito ¿sabes quién es Cesarito? sí claro Cesarito Cesarito dice la posición de Aquino cuando Silva recibió la pelota sí él no va a presionar ¿dónde está? ¡Cesar! ¿qué está pide? sí está parado mirando el partido cruzando la mitad de la cancha ¿y dónde y dónde tiene que estar? más abierto para mí para acercarse más al lateral ese es el primer error hay varios errores hay varios errores sí estaba mirando el partido es el primer error después está lo central después está el otro el lateral que le tiene que venir el volante también que tiene que cubrir el sucesión de errores el primer error es ahí y después obviamente hay mucha dejadez o sea es tu archirrival es tu ¿cuánto trasladó la pelota a Torres? ya hablamos sí pero esta imagen no estoy de acuerdo hace que veamos que tenía más o menos 50 metros de campo libre ¿sabes lo que pasa? que ahora están viendo ahora están viendo estamos con Gustavo Velázquez de los paraguayos en la Argentina ¿cómo te va Gustavo? ¿qué tal? ¿cómo está vos? bueno con Gustavo Velázquez estás en Newers lo que significa la victoria ante Boca que puede ser campeón porque depende de sí mismo pero contamos para vos Gustavo ¿cómo te va Newers? la clasificaron a la sudamericana y la victoria ante Boca Gustavo y la verdad que la victoria fue muy importante para nosotros porque teníamos una algo pendiente acá en local nos estábamos pudiendo ganar y hace años pudimos conseguir una victoria que dejó tranquilo a nuestra gente ¿y cómo andás vos? estamos hablando con Gabriel Ábalo ahora contigo en Newers el ambiente contanos tenés como técnico Adrián Coria el ex asistente del Tata Martino en Newers contanos Gustavo sí la verdad que estoy pasando un buen momento me estoy viendo bastante bien gracias a Dios me costó alejarme pero ahora estoy bastante bien gracias a Dios y estoy acá donde el profe Adrián Coria que estuvo creo creo que la sumisión con el Tata Martino Gustavo hoy aseguraron Copa Sudamericana después de lo que fue un semestre un año irregular la victoria ante Boca les termina asegurando el pase a Sudamericana es cierto matemáticamente aún pueden luchar por Libertadores es difícil porque tienen varios equipos arriba pero se da un cierre interesante para ustedes de temporada Gustavo ¿Cuál es tu situación contractual con Newells? ¿Vos continuás o a fin de año termina tu contrato? Mi contrato es hasta el 30 de octubre y me está moviendo para para seguir acá Ah, para ampliar tu pase sigue siendo del club mexicano ¿verdad? No, no, no yo llegué libre mi pase es mío Ah, llegaste libre buena aclaración entonces o sea directamente negociás con Newsy y podés continuar Sí ahí estamos hablando a ver esta semana creo que ya va a ver no era Siempre venís trabajando con Apleyar Aldave o cambiaste de representante Gustavo Siempre estoy con ellos solo que como que no voy a decir que terminó mi contrato con ellos pero siempre estoy con ellos Y como decías entonces la prioridad es continuar allí en Argentina Sí esa es la idea y la verdad que estamos bastante bien acá yo y con mi familia Gustavo Gustavo el cambio el cambio más sustancial que que notaste estabas en el fútbol mexicano llegaste al fútbol argentino ¿cuál fue lo que más te costó de repente dijiste ah no acá es se juega de esta manera se juega más con marca más rápido más intenso ¿qué fue lo que notaste? La verdad que acá es muy es muy intenso se marca se juega se juega diferente se marca diferente y yo creo que eso me me costó bastante pero ahora estoy bastante bien y estoy aprovechando la oportunidad que me está tocando Además en el juego aéreo uno de tus fuertes venís teniendo inclusive goles Sí, sí ya se me dio una una oportunidad y así que eso también creo que con el trabajo que venía haciendo se me está dando las cosas Bueno Gustavo seguiremos atentos a tu futuro después de este último partido si continúas o no allí en el fútbol argentino gracias por el tiempo como siempre No, cuando guste saludos Gustavo Velásquez defensor de Ñuls termina el fin de semana el campeonato y la temporada por ende en Argentina La habitación El señor Valudente y de Catedral ¿Cómo te va Eduardo? Arturo muy buenos días un placer estar en contacto contigo Bueno hoy es miércoles miércoles descuento real en Farmacia Catedral con descuentos que van a estar cincuenta por ciento con toda la forma de pago en todas las categorías y para darte un ejemplo Arturo que va a darse ejemplo de productos que hoy todos los oyentes van a encontrar en Farmacia Catedral hoy van a encontrar pañales de la marca SAGIS el que viene con cincuenta unidades que su precio normal es ciento sesenta y siete mil ochocientos guaraníes hoy lo van a llevar con el cincuenta por ciento descuento y con toda la forma de pago por tan solo ochenta y tres mil novecientos guaraníes van a encontrar también toallitas húmedas de la misma marca SAGIS que su precio normal es treinta y siete mil seiscientos guaraníes hoy lo van a llevar con toda la forma de pago con el cuarenta y cinco por ciento por tan solo veinte mil seiscientos guaraníes bueno con toda la oferta que tiene el catedral y que nos dejan de sorprender pero hay que aprovechar es así totalmente actualmente van a encontrar todo lo que es cuidado para los peques de la casa cuidado personal van a encontrar desodorantes de la marca DAP el extraño original el antitranspirante que su precio normal es treinta y cuatro mil doscientos guaraníes hoy lo van a llevar con el cincuenta por ciento y pueden pagar con toda la forma de pago por tan solo diecisiete mil cien guaraníes bueno y a la que hora que ore como hacemos con relación a las compras contanos Eduardo esto aplica a los ciento veintitrés locales de farmacia catedral por el día de hoy completo pueden hacer también a través del libre y pueden llamarnos seis veintisiete siete mil o pueden escribir al whatsapp que es el cero no ocho cinco seis ocho nueve setecientos uno tiene los mismos beneficios los mismos descuentos también lo van a encontrar en www.farmaciacatedral.com.pi muchísimas gracias Eduardo aprovechemos 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 en catedral de cuentos reales muy amable Eduardo gracias gracias Eduardo de farmacia catedral vamos a volver a lo mismo ya cerro perdió por su culpa porque según ustedes cerro perdido por cerro mira el bache cuando se repite tantas veces yo le doy responsabilidad con la misma piedra exactamente tropezó de nuevo con la misma piedra y de la misma manera de la misma forma por eso yo le doy su falta de responsabilidad porque hay algunos que saben que me gusta no va a utilizar de donde vos salen que está polémica en el balcambio de tu vida cosa que tiene polémica metido yo no sé lo que le hizo algo con los compañeros de polémica tropecé con la misma piedra y dice si la primera vez te hacen es tu culpa tropecé de nuevo y con la misma piedra así es yo te hago ya si vos no sabéis te pasa no es tu culpa pero si la segunda vez te pasa es tu culpa y si es la tercera no hablo de eso precisamente de 4 o 5 le hablo del sentido que quiero decir esto no es cuestión de cantidad es cuestión de interpretación y dice el refrán si te pasa la primera vez no sabía pon el ejemplo si se repite es tu culpa es decir saliendo ya pasa puede pasar 5 o 6 veces lo que es el tema como le va a manejar a Olimpia ese primer gol como le planteas como le planteas ese primer gol se había imaginado Pietro Adio o Patiño la tibia cruzada que iba y Aquino a la marca muy científicos son ustedes yo estoy de acuerdo con Denia en decir espera un ratito ustedes saben que Tito Torres se va si sabemos le dice Arce vamos a ponernos Aquino un volante que se tira a la derecha eso no me es y era así cuando se crió el triángulo de la muerte que ustedes no saben ni lo que le hablo porque dice que una no quiero repetir mucho Vilala Leca ojalá que hayan aprendido el triángulo de la muerte y nosotros eliminamos así cuando vinieron acá al triángulo de la muerte en Olimpia y tenías razón y después le descubrieron pero no te vayas a repetir mucho con el triángulo de la muerte sabes lo que es el triángulo de la muerte aquí se ha jugado el próximo clásico cerro tiene que jugar en el defensor del local ah vos con tu él te vienes pero debería de jugar allí sacarse porque tiene un peso enorme jugar en su casa no 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 ¿sabes por qué? porque si no nunca va a superar el medio escénico tiene que nunca va a superar eso no es correr del problema es correr del problema cuando venga uno de afuera y te elimine como le ganó Real Garcilaso debería salir cuando le ganó Real Garcilaso ¿quién le ganó? Real Garcilaso tiene que ser peyorativo cuando Santos que hasta ahora el pobre pobre digo porque lo aprecio Barreto le condenaron porque ese jugador no hacía un gol hace no sé cuánto tiempo atrás el que le hizo el gol al poste derecho primero ese el guardo creo que hace dos años no hacía goles no el delantero el que jugaba y hace cuánto que no hacía goles entonces yo estoy de acuerdo con un chico si no uno va a tener medio escénico la yesta salir a la cancha no juega en tu cancha pero el problema de Cerro son los partidos importantes y yo digo que tiene que jugar modo limpia al revés Cerro Porteño frente a la olimpia no me responde Cerro perdió por su incapacidad a la puta guta perdió por su propia medicina dale su propia medicina a olimpia por su incapacidad y por que el rival sabe explotar esas incapacidades porque sabe leer esas esas esos defectos que tiene porque olimpia es ducho sabe que tiene y sabe jugar este tipo de partidos encima Tito Torres anduvo muy bien que quiere que es lo que quiere es cierto lo que dice el niño no hay que sacarle el mérito a olimpia por práctico le ganó a Cerro claro pero vamos a partir el partido importante que a Cerro le toca ocho chupado y dije acá la otra vez me miraste mal Arturo por poco uno jugaba con su papel de ingenio cada uno cada uno lo jugaba un insolente ese era ocho chupado Arturo se pusieron nerviositos no se ah lo se nubló hoy ustedes se nublaron todo entró el primer gol ya no sabían que hacer que hicieron la semana para preparar mentalmente ese clase de partido más allá de la cancha de cerro partido importante le cuesta se ríen se ríen de Miguel Cardona cuando dice con los dientes como dice cuchillo entre los dientes y tiene razón y eso le transmitió batalla 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 quiera ser o no para muchos que Miguel Cardona le dijo a los jugadores a matarse en la cancha y si Olimpia juega así a estantura cuando comenzó la copa libertadores y fue avanzando hasta que le ocurrió esa desgracia que fue producto de la incapacidad y de concentración de los jugadores cuando se eliminan contra es culpa de los jugadores y había que poner todo en orden porque ese primer tiempo fue espantoso sobre Olimpia allí a Olimpia le pasó lo que a Cerro le pasó ese día salió de la versión cuchillo entre los dientes y ahí quedó incluso yo le había dicho Caracorta que tenía que pasar un comunicado como se llama Frayer Frayer ¿cómo se llama un comunicado por la vergüenza hacia vos? Flayer pidiendo disculpas a los jugadores tenía que haber hecho eso estamos avergonzados pedimos disculpas eso tenía que haber hecho los jugadores después de ese partido y se recuperaron de a poco porque Cerro Olimpia tiene un planteo más limitado que Cerro si la verdad pero mucho más limitado Olimpia que Cerro y hasta técnicamente diría yo le puedo hacer una pregunta yo le puedo hacer una pregunta yo soy la voz es lo que no tiene voz ¿cuántos toques para el primer gol de Olimpia? 2-3 1-2-3 y eso pero no puede hacer Cerro practicismo ¿qué le cuesta? ¿no tiene un Dely González que pique al vacío y que marque el pase así Gustavito? ¿quién es el que marca así? no pero la jugada ya empezó antes bueno pero la fase decisiva es cuando el delantero le gana la proyección de Tito Torres no es el pique y pique no claro pero la jugada decisiva es cuando el delantero gana no no el pique y pique es cerro yo es como muero es cerro 1-0 perilla yo conté sobre frente al área grande toma no llevaba vos patiño no llevaba vos al vecino llevaba nadie no saldría es que no tiene uno como Dely González que marque el pase y que paman de pilla paman en todo el partido Tito Torres se proyectó pero todo y claro alguien tiene que parar porque aquí no caminaba una vez se puede ir dos veces por terceras cuatro o cinco ahí está el tema Claudio aquí no caminaba y no sé y ahí va a casa sagrada en ningún momento hasta su propio compañero no le quieren decir nada ¿a quién? en ningún momento recibe un tirón de oreja para un juvenil como por ejemplo no sé Alan Rodríguez no le va a estar marcando la pauta no le va a estar puteando a Claudio aquí no porque sabe que se va a la vuelta y le va a mirar o que así es hay cuestiones de ego también ahí dentro de la cancha pero ustedes son oportunistas de la derrota ¿alguien? no pero no yo no me no agarro eso para mí al menos no porque yo hace mucho que lo vengo marcando como juega Cerro espera ese juego de Cerro es característico en Cerro los hinchas de la derrota los hinchas de la derrota es Luis Pérez llamarle a Pablo Luis Pérez eh llámale a Luis Pérez es candidato a senadores sí candidato ¿por qué digo oportunistas? porque Víctor Villalba llora de emoción cuando vuelve a enviar tu 19 toques 19 toques gol de Cerro oh dice Víctor Villalba maravilla a la puta Cerro que se caracteriza y el hincha de Cerro sabe Trobadio Alexis 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 perdón viene a buscar Piri Damota Lucena bajó antes era Lucena el ventilador ya no es más antes era un ventilador Lucena con panorama ya no es más y ocurre que ahora porque no tiene Derlis espera un ratito espera un ratito te hicieron el gol a Sena si vos tenés la construcción del juego y esta construcción del juego es Carrizo con su calidad técnica que tiene una calidad técnica superante y esa calidad técnica de Carrizo no tiene Olimpia no Derli es otra manera de ser porque es mucho más abierta y frontal pero la calidad técnica de Carrizo es magnífica así es o bien no, completamente bueno, entonces el único culpable no para usted ni Aquino Aquino que estuvo protegido ya venía mal después Aquino pierde el puesto que cambia Cerro su fisionomía de juego y ya no le sirve en el buen sentido la palabra a Arce porque Cerro cambia su modelo y Brian empezó a funcionar después con el tiempo retorna Aquino a Cerro hay una coincidencia ahí que no es por Aquino pero Aquino pierde el puesto cuando seleccionan Teta Cuarín en la primera rueda Cerro ganó varios partidos sin Aquino inclusive Aquino conversamos le dijimos funciona mejor la vuelta de Aquino Justito vuelve Aquino ante Nacional Cerro 0 a 0 juega otra vez titular ante Olimpia Cerro pierde es una coincidencia Aquino un buen jugador pero coincidentemente las veces que arrancó de titular Cerro no ganó ¿Cómo va a cambiar su esquema? chiquearse con Aquino va a mantener su forma de juego sin Aquino es otra cosa un poco más directo porque así no mal fútbol cuando yo te doy dame Aquino el tema que justo ganó sin Aquino y ahora juega con Aquino y lo otro porque mucha gente y lo otro también porque mucha gente tiene algún problema algún problema grave aquí para no rendir rendir la cancha la otra es que dice no pero Cerro toma el protagonismo porque Olimpia se mete atrás y tiene doble línea cuatro porque ya ya leí ya recibí mensajes también no no lo que lo que lo que lo que lo que pero Olimpia en el partido tranquilo jefe saludo no no dice pero no dice estoy contigo quien es que no sabía quien es no quiere a lo que voy nomás retomando Olimpia jugando contra la libertad jugó con volumen de juego con administración de la pelota no se metió atrás y salió a jugar un muy buen partido o sea ese mito de que Olimpia pone doble línea de cuatro y juega con el perdón de la palabra a Lota Cuaride antes no porque no juega ¿y qué es lo que dijo que el que juega a Lota Cuaride antes? no porque es como que no 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 un argumento que y te juega de contra y no es tan así porque Olimpia con contra libertad se plantó bien jugó hizo rotar la pelota o sea es directo llega un momento dado que toca 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 también en el medio y lanza para adelante elige bien los momentos que empezaron a jugar espera espera Juan uuuh 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 disculpame cuando hablo en este tono ¿no te va a poner nervioso? es que me pone nervioso Cáceres una que entró Gustavito se puso mayor Cáceres tiene la película bien clara el técnico de Olimpia él sabe quién es quién no le va a pedir más este este ni este lo sacó a volte González porque no lo sacó a Paiva porque no lo puso el término curepicístico no es mentiroso a Derlis término argentinístico y lo pentió ahí consciente que la pelota viene para Derlis que va a perder cuántas ¿cuántos centros para Derlis le tiran y pierden? 20 por partido viene para Derlis y vienen los centrales de cualquier partido y le sacan o miento y se planta en ese esquema esperando algún rebote en la media cancha cuando quieran le invito a ver los partidos y los centros para Derlis no le tira de línea auricua frontales y él está de espalda y le cuesta a Derlis igual en algunos gana ¿sabe cuántas veces pierde? muchas a Patiño le ganó en el primer tiempo le ganó casi todas pero después en el segundo tiempo se corrigió pierde pierde pero sabe Cáceri sabe Derlis el trabajo que hace y a lo mejor Derlis no le gusta eso y a buscar la pelota es el caso de Derlis pero es disciplinado y obediente a Derlis y cuando se va a los extremos peligrosísimo es el mejor delantero del fútbol paraguayo sin duda es el mejor delantero del fútbol paraguayo Derlis o no para mí el mejor jugador siendo centro delantero no siendo centro pero se arregla muy bien mucho mejor que mucho una vez que te ponen fuera mucho mejor que mucho cuando le hace salir del área de los centrales él sabe que van a venir a buscarle y sabe Cáceres que el centro es frontal una vez que te ponen el cuerpo y la pelota voy a terminar mi posición porque todos me ponen nervioso ustedes el fuego con una repetición tira limpia tira limpia tira limpia dame una salvo excepciones tres, cuatro toques, espacio vacío, asistencia no la del gol del primero de cero el segundo gol de chilena es un centro al área de Iván o me van a decir que Iván le quiso poner la pelota a Richa no es un a ver que pasa a ver que pasa y termina con un golazo así es así nomás para un Richa que está dando un 70% brillante y los defensores de cerro parados mirando y que nadie se acercó a él ni para hacer sombra fue una fisionomía de juego distinto el de Olimpia práctico pertenencia carácter se matan en la cancha los jugadores de Olimpia se destrozan o miento así es esa es la imagen que no da y ningún gesto es ficticio ningún gesto de Olimpia es ficticio y todito no hay un gesto de un jugador ni un reproche de usar Olimpia no va a haber no va a haber y te das cuenta que los clásicos no se juegan se gana hay que ganar hay que entrar con esa mentalidad totalmente se gana no se juega Arturo dijiste algo muy importante algo algo hablaste de que se le busca 20 a 25 veces por partido cuando quieras vamos a enviar el punto del partido todos ustedes llámale al tío porque quiero ver cuántos centros de espalda le meten de acuerdo contigo Arturo y eso es lo que yo pedía o sigo pidiendo para hacerlo que se los busque a los delanteros siempre por arriba pam 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 uno no va a salir vete hijos esperan un tantito esperan un ratito en el clásico pasado muchos ya lo querían sacar a Moreno incluido Fabián Fabián ya no se si si no estaba haciendo más nada lo aguanto chiqui porque Aguilar entró frío y llegó al gol Gustavito hizo el gol nadie le quita mérito pero no estaba haciendo nada deslumbrante a que más ropa ni fue ese tiro no Gustavito se estaba olvida agarraba y embolsaba la pelota y salía jugando yo le dije a Gerardo entre el tiempo lo vas a sacar y cham me cerró la boca chiqui que lo aguantó segundo tiempo algo yo nunca vi eso ¿verdad? lo aguantó segundo tiempo pam 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 nunca vi hace cuánto que lo vienen aguantando no no siempre lo sacaba segundo tiempo pero a los 65 de su promedio el problema de ser no es un jugador es la forma la forma de los 25 mil veces que lo buscan a Dele uno sale o dos sale ¿por qué no hace eso cerro? ¿por qué no hace eso cerro? aquí es lo que pedirá la grabación que los primeras 20 pelotas pierde a vos te voy a dedicar quiero con los compañeros y vamos a ver las primeras pelotas en el clásico las primeras tiradas toditas las perdieron vamos a ver invito Gustavo Derno yo veo el partido bien con mi juicio y veo lo que hace Dele yo Dele lo que hace Cáceres yo creo que Cáceres es muy consciente que el centro va para él yo creo que es muy consciente Cáceres que los centrales son más altos que él pero Cáceres es consciente que con un giro Dele le puede dejar en bola con un giro con un tiro Dele se puede dejar en bola entonces ¿qué hace Julito Cáceres? sabe eso el defensor sabe que Dele le va a volver loco que lo que no gana en altura va a ganar con los pies y que un giro te puede humillar porque Dele te puede humillar por la calidad técnica que tiene eso es consciente Cáceres sabe Cáceres que va a correr 7, 8 metros Marcos Gómez no se va a mover de ahí te firmo que no se mueve no corre Marcos Gómez no corre más en un momento al lado del partido no se proyecta más que 10 metros y se queda y no es que es un cajoncito disciplinado porque sabe que Silva entre comillas es un descontrolado que una vez que tiene se va o miento entonces eso se llama Cáceres lee el partido lee perfecto sabe hasta donde puede ir Gómez hasta donde puede ir ¿qué hacía Richard en el área? y quedó ahí dando vueltas por si había un rebote no, no, es brillante y dando vueltas ¿qué hacía Richard Orquín en el área? por si había una segunda oportunidad el rebote claro y bueno y hace un golazo por eso no volvió y justo la pelota cayó ahí está y por eso no volvió brillante la lectura obviamente no es una jugada trabajada no es una jugada trabajada una cosa es pensarlo otra cosa es decir no lo voy a hacer y otra cosa es que te salga le salió le salió le salió un golazo y lo otro en Olimpia en cada línea hay un líder futbolístico en cada línea en el fondo Loira que pega el grito de ordenar en el medio de Richard que te y Ale sumarle a Ale que también pega de repente a alguna que otra y arriba es Dernis en Cerro se callan y se miran no hay un líder al que cuando no se encuentra la respuesta hace mucho que no hay un cacique dentro del campo y que dice vamos a hacer esto cuando pasó a mí me extraña de hace cuánto se perdió 18 años y te he visto una charla hace poco con Chipi si con unos chicos ¿sabes cuándo se robaron Jan con Patiño todo lo que fue? y fue después del clásico de primera rueda y ahora se respete con un gesto de Jan y un gesto de Claudio Aquino parana será estoy de acuerdo como que no hay pero es muy demostrativo lo de Cerro Troyes Duarte es un capitán en recumilla Alexis Alexis perdón Troyes Duarte ahí no va no le va ya da mucho no le de mucho ¿y por qué no no va a un capitán? el chino y no confundir y no confundir capitán y bueno para eso en la casa para la venta para la venta posterior porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser capitán una vez dijo Gustavo Benítez mi cariño y mi respeto para vos Gustavo Gustavo secundario ¿cómo? otras cosas líderes otras cosas capitán Gustavo Benítez que no me deje mentir ojalá este Gustavo Gustavo Benítez lo ganó prestigio en el fútbol Gustavo tiene personalidad Gustavo y hablamos de los capitanes yo también te puedo dar vos dijiste lo del capitán Diego Churín por el idioma español en su momento en Brasil brillante cuando yo con la experiencia que me creo que tengo ¿eh? me dijo Victor y me dijo Victor es brazalete con árbitros para sudamericanos para sudamericanos claro porque después en campeonato local él no es capitán no no en libertad ahora hacen lo mismo los brasileños brillante brillante y ya ¿sabes lo que me dijo Victor? pues soy y me dijo Victor pero un ratito señor por el lenguaje y la comunicación con el árbitro ¿es verdad? sí, sí con el árbitro no es que le dan a Churín y así no es el fútbol Cerro no tiene luego un que hay que pudiera dicho que Aquino no es el patrón el gastón Aquino no es por su gesto por su forma de ser va y le a Chiqui hace que esto a la puta hay una afinidad en Cerro que no es conveniente el nos queremos todos porque después se putean entre ellos todos cuando la cosa va bien en las buenas no queremos y nos abrazamos en la primera de cambio se putean ¿y quién dice y le dice a los rocayates no haga esto? nadie no hay una voz de mando desde el banco viene se nota o sea lo habrán hablado seguramente en la semana pero igual ante la primera situación negativa se repite yo creo que todo equipo necesita un cacique adentro Carlos Jara el querido Carlos Jara respetuoso dentro del fútbol ayer hablamos con el largo y tendido no por la fundación de ellos van a continuar con o sin arse no por ellos esto es un gesto solidario si claro nada más que eso es nuestra solidaridad contigo porque creemos que un lato de injusticia o miento si si la decisión la va a tomar ser no creo que sea una opinión influyente o sea es más un respaldo porque es asociado porque es muy querido por el grupo de ex jugadores ex técnicos sigue lloviendo torrencialmente el mundo constructor encontró para tu baño cocina quincho piscina todos los espacios de tu obra cerámicas sanitarios plomería porcelanatos azalejos griferías y mucho más hace tu pedido el 09944 93456 y 02121 211 099 mundo constructor acompañando tus obras la vida es ahora ponete prudence dale jugatela volvete loco disfruta experimenta ponete prudence dale preservativos prudence más placer para todos recibir flores es sinónimo de sorpresa alegría y felicidad regala amor a esa persona especial escribinos al 0984 324 633 ingresa a vmiflores.com regala amor regala vmiflores quieres una solución en la suda al combustible en la moto Kenton es la solución con una Kenton tienes economía agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible visitanos en nuestras sucursales escribinos al 0976 101010 Chacomar respaldo total empezamos cerro vos sos culpable de mis que paso como no te así que paso no se culpable de que vamos uno por uno uno por uno Jan Jan dame tu calificativo Jan el del clásico no no Jan Arquero insustituible vos si si vos si insustituible si verdad excelente insustituible lateral derecho quién es y hoy es Enzo Jiménez quédate es lateral derecho no y no pero Espínola todavía no está no no pero no es lateral derecho no no el volante Espínola Espínola no está ¿cuántas veces jugó Rolón? Rolón jugó poco y ahora recién se recuperó una lesión bueno por eso desapareció no tiene más que eso y después tiene otro juvenil que llegó a jugar mucho Fabián Franco pero tuvo rotura de ligamento cruzado ya no juega no está entonces tiene que conformarse con Enzo Jiménez no tiene un dueño de encuesto hoy Enzo va a seguir siendo titular me parece los centrales de cerro son los mismos Luarte Patiño y la otra opción es William Rivero que la vez que jugó no estuvo a la altura o sea no da para cambiar por William Rivero el lateral izquierdo Alan Rodrigo hoy es el titular es que esto cuando cuando se le cambia Chiqui ¿por qué lo cambió? y yo no entendí por qué lo cambió después se quedó sin pateador de tiros libres y faltaban todavía 10 minutos ¿para qué lo cambió Alan? conste que Bade estuvo un remate a media distancia que pudo haber sido gol pero no funcionó ¿para qué lo cambió? yo no entendí creo que tiene que ver porque se durmió ¿eh? que se durmió ¿quién? frente a Ortiz tenía preferencia a Bip un platea viva y roja tenía para el gol parecieron un controlador de cine enfrente parado y vos pasasle a la entrada y pasas enfrente vos sos defensor entraba empujarle paraste enfrente le faltó aplaudir bueno Richard le faltó pero igual el cambio era innecesario porque se quedó sin rematador encima tira bien los centros pasa que estaba congido el partido coincido congido porque encima Alana hace un gesto raro que me di cuenta después al ver los videos él va hacia Richard y cuando Richard hace la pirota retrocede no es que se pone para molestarlo a los hijos de rabia la canción yo creo que pasa de rabia a la derecha ¿quién? volante por derecha y tiene hoy Samudio Brian Samudio ahora su volante por derecha y bajó él era el más regular hasta adelante no hubo nadie por izquierda por izquierda por izquierda que por derecha pero interesante lo que toca Denis porque para ponerlo a Aquino a darse de titular lo cambia a Samudio le hace bajar su nivel a Samudio y Coincidentemente cae Cerro ahí hay un tema no encuentra la solución porque a lo mejor no lucía tanto con el con digo no lucían en el sentido de que no tenía tantos toques Cerro con Samudio por la izquierda pero era mucho más directo y sacaba el resultado es más Chiqui lo dijo en conferencia de prensa prefiero ganar así que tener tantos toques dijo no se le da el gusto porque ahora ganamos lo dijo Chiqui si el propio Carrizo tenía más participación hoy con el ingreso de Aquino como que pierde también parte del papel protagónico aquí no estuvo bien controlado en el supercasismo me parece porque cada vez que se iba para si si no hagan ustedes el programa no me voy a a Cerro no se le terminó el campeonato no Cerro está esperando que Libertad le gane a Nacional Olimpia está esperando que Libertad le gane a Nacional los dos están esperando que el general cayó le haga partido Olimpia falta cinco fechas vos tenés que rearmar si las cosas no dan no vaya a morir en tu ley en Recomilla y Cerro tiene que ganar también el tema es un pacto anímico hablamos hablamos que es un Cerro ganando está esperando no depende de sí mismo el tema es que va a ser Chiqui Arsi contra quien va a jugar después seguimos Lucien está por debajo por debajo Piri de la Mota mantiene 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 pero yo coincido con lo que decía el doctor hace rato tiene un recorrido todavía limitado creo que puede dar más Piri de la Mota está mejorando pero todavía no es el doctor Barrio aquí no está mal hoy tiene que ser suplente para mí tiene que ser suplente Carrillo es titular Carrascao Carrascao es suplente Carrascao es Carrillo Carrascao hoy no merece ni estar en la banca bueno y ahora qué va a hacer con Fernando Romero para no ser coincidentemente y no es teleshow desde que Carrascao tuvo el accidente de tránsito desde que se separó la señora porque es voz popular y coincide 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 desde que anda con la desde que tuvo los problemas desde ese momento coincide que está abajo mucha coincidencia se separó pasó por problemas familiares el técnico tiene que estar en cuenta tener en cuenta esto porque le da jugador a uno que mentalmente no está metido está solo no es teleshow pero es realidad coincide mal momento con su mal momento pero tiene razón coincide un buen dato para opinar no un buen dato para opinar del jugador coincide influye influye la vida del jugador sí pero el cuidado personal es fundamental bueno listo ya volve en Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol a sodio y familia por eso no solo hacemos un vino sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa vino Santa Elena elaborado con dedicación desde 1942 cuando cargas Shell tenés la oportunidad de vivir el mejor espectáculo de la Fórmula 1 porque todas tus cargas por cualquier monto participan en el sorteo de un viaje para vivir la experiencia exclusiva para dos personas en carrera de Sao Paulo o uno de los sientan que llenos pasa a cargar en Shell quizás terminas en el Grand Prix de Sao Paulo viendo correr el Ferrari de verdad entrate más en shell.com.pirega Shell el pueblo invita para ese esfuerzo que han hecho el esfuerzo nosotros que estamos afuera estamos coyuntos de ustedes mirando de la forma que se están entregando en cada partido de ustedes y esto es la recompensa esto es cansados muertos están pero salieron victoriosos así que sigamos en el camino disfrutemos disfrutemos pero vamos a otro modo de nuestra manera de nuestra manera ustedes saben cómo es en casa allá adentro con la familia y mirar allá y siempre desear esas cosas preciadas que es lo que hay ustedes lo hacen cada partido más difícil como les dirá cuando vamos y vamos y vamos mejorando entonces hay más dificultades esto dijo cansados muertos están pero salieron victoriosos una vez más así que sigamos el mismo camino disfrutemos también pero a nuestro modo a nuestra manera ustedes saben cómo es en casa allá adentro con la familia y mirando en alto eso le dijo Cáceres sí ¿cómo estás Arturo? ¿cómo andamos? hola Miguel ¿cómo andás? ¿cómo estás Arturo? ¿cómo andamos? bien Miguel ¿cómo andás Miguel? ¿cómo estás Arturo? bien bien Miguel ¿cómo andamos? ¿cómo estás Arturo? ¿cómo andamos? sí 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 en Asismet cumplimos 25 años trascendemos fronteras en la mano de Access One a partir de ahora siendo beneficiario de Asismet tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta un millón de dólares contacta con nosotros al 0993 400 044 cuidamos de vos y tu familia Asismet toda la vida cuando llegas a tu casa satayas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza NGO VARTA la mejor batería de Europa hasta tu alcance elegir rendimiento y durabilidad garantía de 12 a 18 meses VARTA un gol de media cancha si quieres dinero al instante de efectivo venía a Casa Rosada tenemos cuatro locales para brindarte la solución que más te conviene sea centrales y sucursales en San Lorenzo cuatro mojones y Mariano Roque Alonso teléfono 0981 129 900 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar ¿sabes dónde es? ¿dónde te sentís a gusto? ahí es Casa Grutter guiando tu economía desde 1981 proba hidrolágeno que le mete y nutre tus articulaciones huesos y tendones ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita es un producto de Garden House una compañía Megalabs acuérdense aquí no ubica la pelota el penaje le taja a Olveira ¿eh? Olveira sí, Olveira para no será todo lo que se dijo ese partido es todo lo que se dijo se acomodó el balón y se entendió como que supuestamente una locura eso como le pudo haber afectado a Claudio Aquino ¿cómo no le va a afectar? me afectó mucho porque en 4 o 5 conferencias de prensa ya dije ya una vez lo que a mí me dijo Cacho Malvernat y ahí quedó ahí quedó hoy no está con vida porque bueno no está físicamente Cacho Malvernat cuando era técnico de cerro cuando era técnico de cerro la primera versión de Cacho Malvernat que al decir del gato Fernández un técnico excelente cuando hablando con el gato hablaba de Cacho Malvernat ya adelantado la época delantero de él y que formaban murallas y que los jugadores decían yo no estoy para esto entre ellos Pérez Castillo que se enojara porque le decía Cacho anda a formar la muralla como yo y me contó cosas que ahí no va a mí se me representa los años que me da la vida si esto no supera cerro cuidado tres puntos que me dijo Cacho Malvernat que yo le llevaba cuando en última hora salía a la tarde le llevaba yo te dejo a taqueto y se iba a cerro no mucho pero me contaba cosas se desahogaba me dijo hay cosas que yo Arturo no entiendo y una de las cosas es la cosa emocional y en Caño estuvo él la primera vez cerró era el conveniente de Vilar un estudiante de la plata campeón de América y me decía hay cosas que yo no puedo creer no quiero decir no quiero decir lo que voy a lastimar 84 después dirigió Guaraní y Nacional sí me dijo hay cosas que a él le daban a Cacho y gracias porque me confió en mí y me contó tres aspectos en el cerro y hay uno que le llamaba poderosamente la atención que hasta ahora está hasta ahí no me iba a decir hasta aquí ¿quién hasta aquí puedo decir? Escucho hasta ahí no me iba a decir hasta ahí no me iba a decir tres temas tres puntos y uno que escuchaba que escuchaba que escuchaba que escuchaba y como no aguantó más me dijo en mi cara ¿sabes lo que tiene el cerro? esto nos dijo el plantel el hincha del cerro y ahí resumió no, 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 perdón no, 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 perdón no, me equivoqué nos dijo el hincha creo que más al fondo iba todo No voy a decir, pero me dijo Cacho. Por eso yo le tiro a usted el mensaje. Y eso me dijo Cacho Malvernano, ¿año qué? 84. Bueno, cuando dirigió a ser. Hasta ahí te puedo decir. ¿Cómo? Hasta ahí te puedo decir. Sí, señor. Seguro que te conviene, seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cambrera, teléfono 605-600, seguro que te conviene, seguros de Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonete en todo el país. CNT Animate al soñar, más de 3.150 millones, Shepo Aremoy. Llegaron a Bristol las ofertas de lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a Bristol.com.br. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió la promo, jugá y ganá de, con la raspadita de supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Comprar productos en promoción y con tu factura de compra, ingresa a stock.com.br. Barra gana, hay vales de 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero, disfrutes un servicio de corte barbería de primer nivel. Con los emocionistas como, arroba Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil, te acompañan a la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más, si hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como, arroba Luomo PY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola, podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código o las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información, ingresa a arroba Coca-Cola Paraguay en Instagram, Coca-Cola la magia de creer. Academia de Football Legends RS24, con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños, para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.y o contactá al 0981677527, Academia de Football Legends RS24. Hoy vamos a la programación del fútbol de hoy. Ya volvemos. Cuando hablamos de Yucur, ¿qué marca pensás? Lacto Holanda, sin duda alguna, Lacto Holanda obtenido por octava año consecutivo el Top of Mind 2022. Como la marca más recordada y consumida del país, Lacto Holanda, marca número uno en Lacteos. La mejor opción para estelar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro, industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central, más información. Al 4137000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Olvídate de las picaduras con los repelentes Base Base en sus presentaciones crema líquida y aerosol. Tienen agradable aroma, no manchan la ropa y reciben la transpiración. Dale a tu familia la protección que se merecen con los repelentes Base Base. Vamos con los partidos de la Copa Paraguay, un total de dos juegos. Hoy, primeramente, Tembetare, Ameliano. Ameliano, Tembetare, donde el defensor es a las 17. Estamos en la etapa semifinal de la Copa Paraguay. En Electrovan estamos de aniversario con la propia compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux. Generás cupones electrónicos para ganarte una camioneta a series 0 kilómetros de masa de sorteos mensuales de Motokenton. Ingresa a electrovan.com.pirega. Llega un fiestas lista para tomar. Fiestas es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica. Saberizada lista para tomar con fiestas. Olvídate de preparar e empezar a fiestear. Guaraní Nacional juegan hoy a las 19.30. Copa Paraguay en el defensor es Guaraní Nacional. Todos los agresores que siempre quisiste los encontrarás en Erimarca. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. De las mejores marcas como Keco, Santec, Positron y otros. Erimarca lo que la fábrica no te dio. Copetrol volvió a dejar los precios en todas sus naftas. Pasá por Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad al mejor precio. Aprovechá la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, supermercador, maracol, 100% cuero, cascos, jaretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro cuadro, teléfono, 061-570-570, Indalco, SRL. Fecha 18 del campeonato del viernes. Arranca todo con Guaireña, Sol de América a las 17. Nos contesta que le hable Néstor Ortigosa. Se retira. Último momento se retira Néstor Ortigosa. Nos cuenta Lea Alves en Sports Center AM que el jugador disputará el sábado su último partido. Atención Villaliza, desde La Plata Empeña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local. Bompolesky número 45. Estamos sobre Apuenía Bompolesky casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeña es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Uscuarna te acompaña con sus incansables desmarezadoras, cortas céspedes, tractores y motosierras. Encontra a tu equipo Uscuarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Ino. Habilitamos el nuevo taller en la sucursal Abasto. Para mantenimiento preventivo, mecánica general y más, visitanos en Avenida Defensores del Choque y Algodonal. Frente al Mercado de Abasto. Ollámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Está el 4 de 12 de octubre, igualmente el viernes a las 19.30, fecha 18. Miliempeño, venga, arreglos, huella, subipeta, peña, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, Miliempeño. Sanicer y Claucol, suenen para promocionar el Estero Paraguay a poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad. Elegimos lo mejor en su mensaje de Sanicer y Claucol. Suenemos en redes sociales, arroba sanicera, arroba claucol, Paraguay. Salud protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, sesión de la esquina, la teléfono 319-0000. 0-0 con salud protegida, disfrute mucho más la vida. Azul y fútbol, álamos, porque si vino es álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Más de repaso de partidos el sábado, Emiliano, resistencia a las 17. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas abiertas del Checo Flex Fogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha, mega descuentos en Punto Pharma. Mañana y viernes, tenés estos 60% de descuento en productos seleccionados. Esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. O llamanos al delivery, 6161-000, mega descuentos en Punto Pharma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener, proteger los más valiosos que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y estrés vehicular, te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y los más valiosos que tenés. Para más información, comunicate al 09-822-2323-23. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. El sábado, en Parauno, Olimpia, General Caballero, 19-30. Ya aprobaste, sorteo de ingresar a Solot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registrarse automáticamente, tenés. 200.000 guaraníes en regalos bonos para jugar en Solot del Sol Online, y soy. Llega el October Face del Shopping Mariscal el domingo. Tenés hasta las 12, desde las 12 horas en la Plaza Mariscal. Vení a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, tenés promos y mejor ambiente, Shopping Mariscal. Un golazo de Flow, ahora con Flow puedes tener la PP Letigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.br, barra, fútbol con Flow, tenés más entretenimiento. El domingo, dos juegos, guaraní, cerro porteño, será a las 17 en Ciudad del Este. Ganala la fiera en las informaciones y el dolor con Etidol, Etidol 400, cero y un porfeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con taso del 18,50% hasta 72 meses de plazo. Con seguros de vida incluido, exento de debe con retorno cooperativo, ingresa a la página web en redes sociales, Comisipar 50 años liderando e innovando. Kaiser te premio por sus 40 años, puedes ganar una conservadora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 biciculars repletos de Kaiser, envía un SMS al 88.800 con la fecha de vencimiento, de tu lata ya estás participando, seguínos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Vivi más despierto con estos super descuentos, 35% off en los mejores unmiers de calidad superior. Aprovechá esta promo y descubrí el descanso que te merece, Super Espuma, Vivi más despierto. Más de repaso de partidos, Libertad Nacional el domingo, 19.30 en Cánchez de Libertad. Llegó a recuperar la cita, hombre, nuevo multivitamínico para sentirse más fuerte y más sano, y lograr lo que le propongas. Seguínos en redes sociales como Arroba Recuperal Pirega, de venda libre en farmacias, calidad FAPASA. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido, siempre hay en tu lugar, tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestro asegurado, son lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicante, al 236.000 el Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado, visitar las estaciones Energy en cualquier punto del país, y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Reiterar hoy dos partidos, a las 17, tembeta de Amelianos, Copa Paraguay. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo, control, love you are ama como voz. Para cada problema, si que tiene la solución de impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa, consigue que también encontrar los productos, en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage, arroba sica Paraguay y Natec. Fleming Sistema, prepara usted y su familia, verse un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades, y necesidades. Visitenos en los 7.51, casi como ya, cuyo llámenos al 7.29, 60, 60, también estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Terminando campeonato argentino, estamos con Cristian Colmán, del Barraca. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Contanos la victoria ante Arsenal, por dos goles contra uno, tu producción en Barraca. ¿Cómo andás, Cristian? Contanos. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, contento por la victoria de la vez pasada, contra Arsenal. Necesitamos una victoria, que hace mucho no ganamos un partido de visita, con Barracas, y esta vez lo conseguimos. Al terminar el campeonato, digamos, pero lo conseguimos. ¿Y ahora juegan con Newman en la última fecha, Cristian? Jugamos este lunes, contra Añul, quince y treinta de la tarde. Y bueno, y contanos, ¿cómo te fue en el fútbol argentino, tu vínculo con Barracas? ¿Hasta cuánto? No, muy bien, el fútbol argentino, muy bien, me adapté. Acá, a pesar del año pasado que estuve en Gode Cruz, este año me fue muy bien, metí varios goles importantes, a pesar de que cambié de clubes, y en Barracas bien, me siento contento, a pesar de, como te digo, ahora que se termina mi contrato, el treinta y uno de este mes, de octubre, termino mi contrato, y ya me quedo libre. ¿Te quedas libre? ¿Y tenés ofertas? ¿Qué harás? No, todavía no, pero hoy estoy hablando que me sondearon un par, pero nada importante todavía, vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Pero esos sondeos son allí del fútbol argentino, Cristian, o de otro país? Sí, del fútbol argentino, también y mexicano, hay un par de colombianos también. ¿Y cuál es tu idea, permanecer en Argentina, o quizás cambiar de aire para el próximo año? Sí, la verdad que me gusta acá, el competitivo es muy bueno, y si hay otro club, podemos analizarlo y ver también, vamos a ver qué pasa. Pero siempre en el exterior, te pregunto hipotéticamente, ¿volver a Paraguay todavía no está en tus planes entonces, verdad? Sí, uno siempre quiere volver a Paraguay, pero si hay una oferta, si hay un llamado de allá, de un club, lo podría hablar también, porque me gusta la idea. Cristian, una última, te hago una consulta, porque uno ve siempre las jugadas polémicas en el fútbol argentino, y la prensa habla principalmente de penales no cobrados contra Barracas, ¿qué dicen ustedes cuando leen esos comentarios, por ejemplo, en la prensa? Digo esto y hago la referencia al público, porque Barracas es el club del presidente de la AFA, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Y bien, las jugadas son muchas veces muy rápidas, y las decisiones lo toman los árbitros, muchas veces se equivocan o no, pero a nosotros la verdad que nos favorecen mucho, porque hay penales también que a nosotros no nos cobraron, y amarillas, y eso que nos sacaron de la nada, pero los árbitros se equivocan también, pero en eso no hablamos mucho. No le dan importancia. No le damos importancia, exactamente. Bueno, Cristian, agradecido por este contacto, que sigan los éxitos allá en Argentina. No, muchas gracias, cuando guste. Cristian Colmán, jugador de Barracas Centro. Para un gran partido, necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies, desde Europa a Paraguay, con calidad garantizada y alta performance, botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal, y pista sintética, distribuye la costa SRL. El machetazo ahora se llama La Horrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, el general caballero del machetazo, ahora es el ahorrazo. Vi que los juernes se tienen mucha onda, porque ahorras con Vipay, todos los jueves tienes 20% de descuento en Vipay, y activa Vipay en la app de Visión Banco, Vipay y todo solucionado, Visión Banco más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortin, ahora valen mil guaraníes, retornando tus botellas vacías de Fortin, ayudas a reciclar, y así juntos cuidamos el medio ambiente, y además te ahorras mil guaraníes, con Fortin retornar la buena onda. Reconoció el departamento de árbitros, que hubo error en la no expulsión de Rubén Ríos a Pires de Amota, solo que le dio la vuelta como para decir, que tuvo que haber sido revisada la jugada, que reunía los elementos de tarjeta roja, pero directamente no dijeron que hay error, así que se asume que fue una equivocación de José Méndez, y Fernando López ese día en el bar. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti S.R.L. le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización. A tapiti guión bajo informa tapiti.com.peyrega. Camince te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio, contar con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Camince. Ingresa a camince.com.peyrega o acercate a nuestras oficinas en aviadores del Chaco 2980, comunicada al 603 350 al 51 Camince. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Ovidio tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles, contactanos al 0521-204-236, la loteadora inmobiliaria es la inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, renta más, una herramienta más en su obra. Para la previa o la teleoffice, para el chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Zupisa siempre salen bien en cualquier ocasión, y combinado con todo, Pancho Zupisa juega con todo. Aquí está la partecita para escuchar lo que dice específicamente sobre esa jugada del departamento de árbitros. Tras producirse una disputa entre dos jugadores, el árbitro sanciona con tiro libre, y amonesta al jugador de blanco por considerar la acción temeraria. En las imágenes se puede apreciar que el modo y la fuerza utilizada en la entrada realizada por el jugador infractor, posee elementos de una potencial tarjeta roja, por lo que esta acción debió ser revisada por el árbitro en campo. Eso es todo lo que dice. Reunía elementos y debió ser revisado, o sea, se asume que hay error en la no expulsión. Lácteos en la pradera te trae dulce de leche preferido, y se pone a tono con una novedosa presentación dulce de leche en la pradera, presentación de 450 gramos en la pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente, y nadie se lleve una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro, llamando al 449488, visitando rumbos.com.pirega, rumbos toda la vida con vos. Centro de materiales, Santa Rosa 20, de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971830008, centro de materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todos los redes de estaciones, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, lo saben hoy a todos, en Choriquezo Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro del Choriquezo Shorty, el auténtico y el original, Choriquezo Shorty, con la calidad de la cooperativa Shortyzer. Banco es un banco que no para, para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en el Sevilla, en la Ibartholomera, casas de 8, 30, 14 horas, ingresa a bancopo.com.pirega, bancop 10 años sin parar. La Agrícola, Sereo de Seguros General, es el edad en Seguro, se venía Mariscalope, 53, 77, teléfono 609, 509. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y que puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible, en Enseo Imobiliaria, tenés un 10% de descuento, en todas las cuotas, la urbanización, un paisaje del Montagü, ubicada en la ciudad de Juan E. Olear, y para más información, seguí en las redes sociales de Inseo Imobiliaria. Ahora, Chevrolet con sus modelos, Joy, Joy Sinan, New Onix, y New Onix Sinan, tienen precios súper accesibles, visita tu concesionario, va a ser canales, ingresa a chevrolet.lasopera.com.pirega, de la sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicio, caído de pelo, Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar, para hombres y mujeres, Hair Recovery, Wilmar S. R. L. Electro, Místicos, Molejoyes y Perfumes, únicos, dos locales, Casa Central, Subillana, Casier, Ríos de Maya, Asunción y Sucursal, en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casipanchito López, teléfono, 607-731, Whatsapp, 0981-543-543, Wilmar S. R. L. Ferro, Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país, cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro, Parisea, estamos en Avenida Fernando de la Mara, Asunción y Sucursal, en Artigas, Casis, Sargento Martínez, teléfono, 220-737-8, Pichu Nuggets, prácticos y licitos, bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar, buscándolos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de viendas del país, Pichu Gón, a todos les gusta, decidí compromiso y solidez, exigí impacto más de 40 años, llevando energía al país, ahora puedes hacer que llueva, dinero, apostala, te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación, ingresa a www.aposta.la, para enterarte de todas las promos y partidos, que te pueden transformar en el Big Boss, apostar a ganarlo, cambia todo, vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar, contamos con la mega gama de productos, desde cotillones, hasta electrodomésticos, juguetería, basal y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia, ingresa a las redes sociales como arroba GigaPy, GigaParte de tu vida, afiliate a la caja mutual, por tan solo 140 mil guaraníos, esperas más para ahorrar y vencer en tu futuro, para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py, los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Caterral, descuentos que van hasta el 50%, válido para cualquier método de pago, info importante, llego especial de ellas, desde hoy hasta el domingo 23, Farmacias Caterral tiene descuentos exclusivos en productos seleccionados, en las secciones de perfumería, crema, sermo comética, cuidado íntimo y personal, así que ya sabes, en cualquiera de nuestras sucursales, hace tu pedido al delibre también, al 627-7000 en Farmacias Caterral, amamos cuidarte, en contratos, restaurantes, bodegas y mercados favoritos, en pedidos, ya que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa, descarga la PP y descubre lo que tenemos para vos, pedidos ya detrás de cada pedido. Vamos a hacer el paso de la Copa Paraguay, así como están las cosas, una jornada con lluvia, la tarde, noche, veremos cómo se comporta todo, tempea de gran miliano a las 17, 19.30, mismo escenario, guaraní nacional a las 19.30, en caso de empate penales. Gran fiera de moles en tu pie, hasta el domingo, tu pita ofrece la mayor variedad de moles del país, al contado y en gotas, no te olvides que tus compras hasta el 31 de enero, participa en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT, y más de 100 premios, la gente sabe, proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos, y serán Arturo, la carta de teléfono 0983-3431-11, en Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo, encontralos en los mejores lubricantros del país, acorda tu saca Castrol Magnatec, y anda tranquilo. Más de repaso lo que se vendrá el fin de semana, antes Víctor, reiterar los precios, hoy uno puede quedarse a ver los partidos, como jornadas anteriores, de Copa Paraguay. 50, 30 y 20. 50 las preferencias, 30 plateas, y graderías. Graderías 20 mil, exacto, lado sur para Guaraní y Tembetarí, lado norte para Nacional y Ameliano. Norte entonces para Nacional y Ameliano, sur para Guaraní y Tembetarí. Y Tembetarí. Así es. Poyos amaneceres te provee proteínas y nutrientes, con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludable, despoyos amaneceres para Baños Nuestro, producido por Granjeros Campo Nova y CA. Las SUV, tractores, implementos ecrícolas, CLS, tractores, generadores, DLC Power, te esperan, DLC Motors y A, ingresa a tlsmotors.com.y, tlsmotors.ca. La vida es ahora, ponete prudensidad, le jugatela, volvete luego, disfruta, experimenta, ponete prudensidad, le preservativos, prudens, vamos a hacer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a las personas especiales, inscribiros al 0984-324-633, ingresa a bemaiflores.com, regala amor, regala bemaiflores. En Mundo Constructor, encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099, Mundo Constructor, acompañando tus obras. ...los precios, Olimpia, hay que conocer los precios de las entradas para el Juego Olimpia, General Caballero, gradería Sur y Norte, 20.000 guaraníes, sector visitante, 30.000 guaraníes, las plateas, 40.000, preferencia, 60.000, y el sector Big Campeones del Mundo, 80.000 guaraníes. Entradas para Olimpia, General Caballero, están en ventas de cara al Juego del Sábado. ¿Quieres una solución a la suba al combustible, una moto que entran? Es la solución con una que entran, tenés economía, agilidad en el tráfico, y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, en Chaco, más respaldo total. En Santa Elena, sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso, no solo hacemos un vino, sino que labramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, labrado con dedicación desde 1942. Cuando cargas en Shell, tenés la oportunidad de vivir el mejor espectáculo de la Fórmula 1, porque todas tus cargas por cualquier monto. Participa en el sorteo de un viaje para vivir una experiencia exclusiva para dos personas. En la carrera de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos, entérate más en shell.com.mirega. Shell, porque lo que cargas importa. El fin de semana, todo arranca el viernes, con Guaireña Sol de América a las 17. Luego, Tacuare 12 de octubre, 19.30. A partir de ahora, siendo beneficiada a Sismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta un millón de dólares. Entérate más, contactando al 0993 400 044. Cuidamos de vos y tu familia, Sismet, toda la vida. Si viene algo grande, Tokio está llegando. Con una tonelada de asado, con tus compras de congeladores Tokio, te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en short y serie. Un pum para el sorteo de una tonelada de asado. Registra tu factura en lgo.saeca.com.p Y diga, entérate de todas nuestras cuentas oficiales Tokio en Instagram y Facebook. Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza en NGO. Escuchamos al doctor Miguel Figueredo. Hoy se presenta la lista. Hoy es miércoles. Miércoles es presentación de la lista de la candidatura de Robert Harrison. La cara nueva del doctor Miguel Figueredo. Soputovich. La continuidad de Díaz Ibar como vicepresidente. La actualidad de la APF y la nueva candidatura a partir de aquí vicepresidencia para el doctor Miguel Figueredo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Doctor. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente doctor. Cada que queríamos hablar vos estás en ruta. Y sí, me ando moviendo mucho por el interior ahora Arturo. Está muy bien. Doctor Miguel Figueredo, ¿hace cuánto dejaste el Sol de América? Y un año. Va a ser un año. Un año. ¿Qué sensaciones te da Sol? ¿Estás a charlar con Carlitos Yanni y con la gente? Arréglense ustedes. Sí, siempre hablo con ellos, pero siendo siempre muy respetuoso de la dirigente que está actualmente. No hay cosa peor que alguien que te, desde afuera y que no está en el día a día te esté dando indicaciones todo el día. así que respetando eso que tomen las propias decisiones tienen que o sea, cada uno tiene que formarse, tiene que tener su propia experiencia y por supuesto que si hay alguna consulta o algo en que se pueda ayudar y la experiencia pueda servir y ellos me preguntan algo o les doy mi parecer. Fuiste candidato a presidente de la APF cuando dijo Robert como que anticipaba que tenía los deseos de continuar dijiste no, que continúe y no hay oposición. Sí, así mismo que no hay si es que quedaba vacante el puesto y no había no iba a haber una puja iba a participar iba a candidatarme pero al al tener la intención de seguir y cuando me invitó a ser parte de la chapa digamos no tuve ninguna objeción. Doctor Miguel Figueredo ¿qué perspectiva le da el presente y futuro del fútbol? Lo de la selección es bastante conocido que es el anhelo de todo contando lo tuyo como ves y en el cargo y puntualmente ¿qué es lo como vicepresidente tendrás a su cargo que es tres puntos subvencivos ¿qué es lo que va a hacer? Mira nos habló aún de qué va a tener a cargo cada uno de los vicepresidentes o qué función se le va a encomendar a cada uno de los miembros pero evidentemente y como bien señalás el tema es la selección ¿verdad? el termómetro que mide toda la gestión de la PSO puedes tener la mejor gestión administrativa puedes tener superávit puedes hacer la mejor gestión en otros sectores pero si no tienes el resultado deportivo de clasificar al mundial que es lo que todo el mundo anhela entonces todo es visto como si fuera un fracaso y evidentemente eso está en el debe en el balance está en el debe y debemos de hacer mejor gestión y triplicar esfuerzo para que eso pueda pueda darse y de ahí poder coronar digamos una gestión que sea señalada como exitosa te pregunto justamente esto va por eso el tema te apasiona el fútbol sabemos va a tener mayor participación toma de decisiones tema de la selección nacional porque ahora se abren seis plazas y media para el próximo mundial eso te da una posibilidad enorme de poder meterte en una copa del mundo más lo que pasó más el fracaso es no estar en un mundial golpea muchísimo por donde los mire en prestigio en jerarquía en propia etiqueta de la albirroja la responsabilidad que la vas a asumir como hombre de fútbol y muy metido dentro de un campo de juego usando una expresión para dar un ejemplo justamente a esto vas a tener alta responsabilidad doctor si si la responsabilidad es enorme la exigencia también y la autoexigencia también porque porque es una una carga que que tenemos una espina trasplantada como decía hace un tiempito yo una espina trasplantada no clasificar a un mundial y bueno hay que sacarse esa espina y darnos esa alegría creo que nos merecemos hay que hay que gestionar eso creo que de un tiempo hasta parte mejoró bastante la selección a mí me gusta mucho que que se empiecen a mirar los jugadores del plano local y que bien puede darnos una mano ya vimos ese partido de Paraguay contra Ecuador acá que se jugó en Ciudad del Este los chicos en Ciso la Pantera en ese momento que lastimosamente se lesionó pero creo que hicieron un gran partido y bueno esos son el futuro de la selección y yo los veo les veo muy bien hay hay material y bueno con el nuevo cuerpo técnico y la forma en que se está trabajando creo que vamos a tener muchas más posibilidades decía esto doctor Miguel Figueredo porque el vínculo que tienen los barros Sequeloto su cuerpo técnico de Guillermo hasta el 2024 contribuyendo Copa América y las eliminatorias arrancan en marzo todo esto tiene que conducir y llevar a un buen criterio manejar las cosas como son decirlas como son para llegar a buen puerto doctor así mismo así mismo hay que hay que ser tolerante y sobre todo tener voluntad ¿verdad? yo decía un poquito también hay un espíritu un poco no sé si derrotista o siempre están los haters no sé yo cómo se pronuncia bien eso pero haters o odiadores ¿verdad? que permanentemente tiran algún resentimiento hacia la selección o le tildan de inútil a algún jugador o al técnico y por supuesto los dirigentes somos los blancos principales pero hay que empezar a cambiar ahora los Juegos de Sur nos mostraron un poco el camino de cómo cuando cuando se quiere se puede hubo entusiasmo hubo mucha intención de lograr objetivos atletas que no que en muchas ocasiones no tienen ninguna remuneración ni nada por el estilo y se pudo ¿verdad? entusiasmó la gente los medios de comunicación cumplen un papel importantísimo en ese entusiasmo y cambiar un poquito el chip de siempre de derrotista de fracaso empezamos a poner un poco el lado bueno y lo que tenemos y en un ambiente así se trabaja mucho mejor habría que trabajar en eso lograr eso los dirigentes los medios la hinchada los jugadores el cuerpo técnico y cuando hay voluntad dirigencial se van a poder lograr mucho más cosas ¿verdad? sacando un poquito de repente el interés particular de nuestros clubes y pensar un poquito en la selección porque finalmente o vimos recién señaladas todo lo que implica finalmente un tema económico también cuando la selección no clasifica la cotización de los jugadores de la selección y que a su vez pertenece a los clubes baja muchísimo entonces finalmente repercute económicamente también así que es un interés de todos y tenemos que que ponernos un poquito en sintonía con lo que queremos lograr y ir por eso usando la palabra pertenencia doctor hay una generación fantástica acá está Denny Caniza le suelo decir a Denny no entramos en comparaciones la que fue y la que es porque entrar en comparaciones no con las comparaciones no son válidas cuando lo que le fueron dejaron otro tipo de actitudes de testimonio de fútbol a lo que está mucho la pertenencia y el amor que se tiene que tener y el temperamento y la fuerza y no venir por el compromiso hablo de todos o que noten con vos que ni sean un compromiso con decir yo he visto la camiseta de la selección implica responsabilidad y la palabra pertenencia doctor sí así mismo pero yo coincido un poquito a ver Denny por ejemplo ahora que le dé una charla a estos muchachos que le con muchísima autoridad le va a poder hablar a ellos y algunos quizás no no consigan captar la experiencia de él y otros sí pero ese poquito que pueda o no captar que pueda captar esa experiencia que le pueda transmitir poniendo por ejemplo a Denny le va a servir muchísimo la gana la actitud el compromiso y esto se transforma en disciplina finalmente hoy quizás en la época de Denny o en nuestra época por no decirlo de Denny en nuestra época todo era menos accesible primero porque no teníamos la posibilidad económica hoy un chico de 19 años se gana más que nosotros entonces la accesibilidad a lo que tiene es impresionante y entonces la disciplina se tiende a romper un poquito y bueno es que la función de yo le podría ir a hablar a los jugadores y le va a entrar por uno video y le va a salir por el otro porque no tuve la experiencia de ser jugador o nada en la selección pero un Denny que vaya y le hable de su experiencia de lo que es yo creo que puede servir muchísimo y puede nutrir muchísimo lo que le cuenta lo que le dijo el Tata Martino en su cara a Denny si si tenés si estás decidido vas a integrar la selección o si no no que te dijo Tata así fue que tal doctor hola hola pariente si si eso me dijo Arturo y yo ya tenía mi edad ya estaba por los 35 y que te dijo no tuve piedad para decirme eso de que de que dependía de mi pareja del mundial o sea de mi rendimiento de mi forma de entrenar de cuidarme y porque yo era en ese momento medio rebelde con mis 36 años y ahí me me dio una charla que que rápidamente capté tenemos un ejemplo que es lo que puedo decir Denny con las experiencias y te voy a pedir un favor doctor Miguel no cierren las puertas a quienes hablan no con el afán de criticar por criticar sino que no se pongan tapones en el oído y sepan aceptar las críticas que son sinceras sin agraviar yo no estoy hablando de agraviar agraviar si estoy hablando de que se sepa escucharlo doctor y vos vas a estar en el departamento de la selección o no está doctor no no sinceramente Arturo no no sé si voy a estar no voy a apoyar el lugar que esté pero no sé o sea hay mucha gente también que 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 puede aportar muchísimo a la selección yo veo dirigentes muy entusiastas muy dirigentes que saben motivar a sus jugadores que los jugadores le quieren o sea que siempre todo granito todo plus suma y por supuesto vamos a apoyar en el lugar que nos toque pero como APF en general como te digo la deuda está en la selección y hay que enfocarse y apoyar a full con toda la fuerza a esa selección que es la que nos va a medir finalmente la gestión en este periodo bueno doctor Miguel Figuereo la asamblea el 8 de noviembre si y ahí están los cargos vos Robert continúa presidente de la APF vos vicepresidente Javier Díaz de Ibar y Oscar Zaputovic sinceramente Arturo no sé cómo está conformada la demanda a mí me ofrecieron yo acepté firmé y no hice más preguntas no quise entrar justamente en ninguna especulación en esos cargos el presidente tiene toda la potestad de poner su gente de confianza seguramente y no quise entrar a lugar quién sí y quién no un segundo doctor un segundo 3 de noviembre fecha feliz ¿qué tiene que ver el 3 de noviembre fecha feliz? 3 de noviembre ¿qué tiene que ver el 3 de noviembre el 3 de noviembre el 3 de noviembre la asamblea el 3 de noviembre si es si es el 3 de noviembre ¿y qué tiene que ver el 3 de noviembre 3 de noviembre y pum pon al 3 de noviembre no hay gustavito nomás ya hace su show su show gustavito pues es tronita y bueno doctor Miguel Figueredo mucha fuerza de aquí te deseamos lo mejor muy buen tipo muy buen dirigente sabemos tu gestión doctor te lo digo francamente y a estar en este emprendimiento que es el mundial del 20 a 26 y ojalá no vaya bien sabiendo escuchar también doctor Miguel Figueredo yo sí pero totalmente Dios quiera que así sea y que estemos unidos para cuando nos toque esa disputa más 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 complicada gracias doctor muy amable gracias abrazo grande gracias doctor Miguel Figueredo dice presidente de la AP fútbol a lo grande el fenómeno de la siesta llegamos a todo el país con la red satelital monumental radio encarnación de encarnación radio 107.9 de ciudad del este radio norte de san pedro radio progreso de santa rita radio primavera de concepción radio cani de yudes alto del guairá radio arandu de jota eulogio estigarribia radio alto paraguay de carmelo peralta radio niu verá de capitán vado llegamos a todo el país con la red satelital monumental mucho más que noticias el radar de la información más monumental 1080 AM radio futuro última hora lee la verdad presenta solo noticias dos minutos hora 13 58 minutos en la república del paraguay temperatura en asunción 27 grados argentina exigió a paraguay explicaciones por la presencia de militares estadounidenses en la hidrovía paraguay paraná en el marco de un plan que mantiene el gobierno de mario abdo benítez con el ejército de estados unidos el gobierno ya habría respondido pero no dejó conforme al vecino país el juez de garantías hilario bustos consideró conveniente revocar la prisión preventiva y decretar el arresto domiciliario a la tercera persona que fue detenida en el marco de la investigación por el robo